¡Vámonos! Las 10 y 41 minutos de la mañana Lo confirmo Buenos días, las 10 y 41 minutos de la mañana Lo voy a confirmar, en parada no hay oculista Guapa, guapa, guapa ¡Poneros gafas! Bueno, bienvenidos a todos, a todos A cada uno de vosotros que hacéis posible este programa Cada día somos más Cada día hay historias más bonitas Cada día nos emocionamos más con las personas que llaman para ayudar Que nos contáis un poco vuestra vida Hay personas que llaman y nos dicen Mira, me voy a quitar todos los meses 20 euros de mi pensión Y se la voy a ir dando a cada caso que a mí me emocione Y eso nos emociona a todos Ese es el programa donde nos ayudamos Y nos ayudamos con alegría Y que cuando lloramos, lloramos de emoción No es un programa triste, no lo es Porque ya pasa tristeza con ver el parte Como decía mi abuelo No ponga el parte, decía mi abuelo Y es verdad, lees los periódicos Ves los informativos Y dices tú ¿Esto cuándo acabará? Nosotros vamos a ir Y vamos a intentar que esto acabe Cuanto antes mejor Hoy estoy muy contenta Porque tengo a 6 expertos Todos los días tengo a 6 expertos Pero hoy tengo a 6 expertos Que están muy contentos Porque van a probar las tortas Ya aquí huele a Navidad, ¿eh? Yo tengo unas ganas ya de la Navidad Vamos a recibir con un fuerte aplauso Antonio Cubo, abogado Elena Garín Pérez, fisioterapeuta ¿Qué tal? Víctor Campos, neurólogo Hoy una compañera mía Cuando ha venido al camerino Para contar el tema de la denuncia Dice, hay una muchacha rubia Mupe Leona, abogada Digo, está Sagrario Sagrario Nieto, abogada Ramiro Franco, asesor financiero Y Elena Cuevas, psicóloga Elena, gracias Bueno Vamos a empezar Vamos a empezar ayudando Y lo vamos a hacer en Isna York Granada Quiero contaros bien la historia Porque cuando Yo creo que hoy Todos los miembros de este equipo Tenemos muchas historias A lo largo de todo el programa Pero esta historia Por esta historia Nos hemos levantado todos María Dolores Fernández Es una madre Que tiene 31 años Está casado con Carlos Rodríguez Y que tiene 36 Y nos llaman Porque necesitan ayuda Para darle de comer A sus cuatro hijos Pero os voy a contar Cuáles son las circunstancias Tienen cuatro niños Carlos, que tiene 11 María José, que tiene 10 Si no recuerdo mal Dolores, Lolita, de 6 Y Yamina, de 3 Fijaros María Dolores Nos ha dicho una frase Que nos ha llegado al corazón Nos ha dicho No os llamaría No os llamaría Si no me hubiese surgido Este problemón Que tengo en casa ahora Porque hasta ahora Yo me he ido buscando la vida Hasta ahora Este matrimonio Para darle de comer A sus hijos Bueno, cuando alguien Te llama para pedir comida Solamente Y cuando vas a su casa Y ves como está la casa Que no tienen frigorífico Que están durmiendo En un colchón en el suelo Y tú le preguntas ¿Por qué no pides eso? Y te dice Porque lo que necesito Es para comer Ya te ha ganado, ¿no? ¿No? Ya te ha ganado Pues a nosotros ya nos ha ganado Ellos hasta ahora Se estaban buscando la vida Para darle de comer A sus hijos Vendiendo leña Y hay vecinos Que le compran la leña Sin necesitarla Porque frío hace Desde hace 3 días Pero le compran la leña Sin necesitarla Porque saben que es verdad Que es para darle de comer A sus hijos Dolores tiene carnet de conducir Eso es importante Es un dato que quiero que sepáis Y su marido no Van los dos en el coche Cogen la leña Y le dan de comer A sus hijos Con lo que sacan Con el dinerillo Que sacan por esa leña Pero desgraciadamente Cuando entra una enfermedad En una casa Es la ruina, ¿no? No solamente La ruina económica La tercera de sus hijas Loli Dolores Que tiene 6 añitos Le han diagnosticado Un tumor Un tumor cerebral Ya se han dado Las primeras sesiones De quimioterapia Y el lunes El lunes Tiene que empezar Con unas segundas sesiones Creo que es de radioterapia Ahora se lo preguntaremos La realidad es que Como la única que tiene El lunes Tienen que estar en el hospital Para comenzar la quimio Entonces Como la que tiene carnet Ellos viven en Islayor El hospital está en Granada La única que tiene carnet Es Dolores Pues ya no puede ir a por leña Y entonces Toda su preocupación es Como le doy de comer A mis hijos A partir del lunes Que tengo que estar En el hospital Eso es lo que ocurre Cuando en una casa se vive Cuando vivir es una aventura Cuando levantarte Todas las mañanas Dice Y hoy ¿Qué hago? Para sacar esto para adelante Pues Esta ayuda Que nos ha llegado hace poco Es urgente Porque el lunes Está aquí ya Nosotros lo que os pedimos Es que seáis parte De esa familia Y que mientras Dure El proceso En el que Lolita Tiene que ir al hospital Para darse la quimioterapia A esos niños No les falte para comer Eso es lo que os pedimos Pero yo sé que hay Muchas más faltas Y yo sé que vosotros Sois muy generosos Con María Dolores Y con Carlos Se encuentra Nuestro compañero Jesús Toral Jesús buenos días Jesús Buenos días Toñi No te escucho Pero estoy aquí En Indayoz Y además muy cerquita Ya ves De una chimenea Muy caliente Que está muy caliente además Porque la familia En la que nos encontramos Ahora te estamos llamando Es una pareja Ahora me escuchas ¿No? Dolores Y Carlos Que todas las mañanas Salen Cuando pueden Por lo menos A recoger esa leña Que puede calentar este hogar Y muchos otros hogares Es su manera ahora De sobrevivir Porque están pasando Un momento muy bajito Yo te dejo con ellos Que están deseando Hablar contigo Y a Dolores Él es Carlos Un matrimonio Encantador Desde luego Buena Dolores Buena Toñi Hola guapa ¿Cómo estás? Bien Bien nerviosa Bien nerviosa Pues tranquila Tranquila Tú ya ves que yo soy muy normal Y aquí todos somos muy normales Y ya sabes tú Tú ves el programa ¿Verdad cariño? Sí Tú ya sabes que hoy Estamos aquí Por ayudar a tu familia Y a ti Y a tus niños Y a Lolita Y mañana tú vas a tener oportunidad De ayudar a otros Esto es así Esto va así ¿Vale? Sí Hacéis una pareja muy bonita María Dolores Gracias ¿Cuántos años lleváis juntos? Doce Tenéis cuatro hijos ¿No? Sí Y Loli El motivo ¿Cómo te llaman? ¿Dolores o Loli? Dolores 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 El motivo por el que Nos has llamado Yo quiero que me lo cuentes tú Pues porque tengo una cría enferma Que le detectaron un tumor Celebrado hace En julio Y fue a operar Y ahora pues Vamos a echar 40 días de radio Y ahora pues estamos Esperando que empiezo El lunes Empiezo la asquimia Pero no tengo electricidad En mi casa Y no tengo frigorífico Y... Dolores Esa cría de la que estás hablando Tiene seis añitos Seis años Sí Y es la tercera ¿No? Es la tercera ¿Qué pasó exactamente? ¿Tú cómo notaste Que algo no iba bien? Pues yo la cría empezó Con mucho dolor de cabeza Y se me despertaba por la noche Con mucho dolor de cabeza Que entonces ya me dijo La llevaba a los médicos Y me decían que era Emigraña Y tanto llevarla Tanto llevarla Ya los dolores cada vez Iban aumentando más Hasta que la llevé Por urgencia de Granada Y le hicieron un TAS Con contraste Y me dijeron Que lo que mi niña tenía Era un tumor cerebral ¿Tú pensabas primero Que eran dolores? Que la niña se quejaba Porque eran dolores Porque eran migrañas ¿No? La migraña se puede tener Con tan poca edad Con jaqueca ¿No? Sí Me dijeron que sí Que se podía tener Se puede tener desde niña Y aparte Es algo tan frecuente Que no No excluye tener otra cosa Con lo cual A veces El diagnóstico es complicado Está hablando Víctor Campo Dolores Que es un hidrólogo Buenísimo Y muy reconocido Él le da mucho coraje Que yo diga eso Pero es así ¿No? La coraje Sí Porque la verdad Mira Dolores Una pregunta que yo tengo Parece que le han operado A tu chiquilla ¿No? Le han estirpado Buena parte del tumor Supongo ¿No? Y luego le han puesto Una válvula Se la han quitado entero Se la han quitado entero Muchas veces Y lo digo Para tranquilidad vuestra Y quizás De las personas Que nos oigan El Hacer radioterapia Y quimioterapia Es para excluir Cualquier resto tumoral No es exclusivo Eso no se hace solo En tumores malignos Puede ser un tumor benigno Y que se haga esto Lo digo Para Para que Tengáis muchas esperanzas Que hoy día Con los adelantos que hay Que estáis en un hospital Muy bueno Como el hospital de Granada Con una neurocirugía Muy buena Estas cosas Se curan Y se controlan muy bien Así que ¿Estáis animados Dolores? Gracias Sí Dentro de lo que cabe Yo sé Lo cierto es que La situación de la niña Que Yo Yo lo que espero Es que Dolores No Que la niña No No sea consciente De nada de esto ¿No? No Yo a mi niña No le he dicho Yo le he dicho Que tenía una pupa Que Los médicos Tenían que curarle Y que por eso Teníamos que ir a los médicos Y que ella Pues se tenía que portar bien Porque Tenían que curarla Que para eso Existen los médicos Para curar Cuando te salen una pupa Y entonces ella pues Con eso es Con lo que ella está Está muy Está muy bien explicado Vamos Digo yo que está muy bien Explicado Yo he mirado A la psicóloga Que tenemos hoy Con esta edad Lo importante Es que sea feliz Que le queráis mucho A Elena Que costa Bueno Yo soy Elena La psicóloga ¿Eh? Dolores Y lo que te digo Que se ve mucho cariño Que tenéis una edad Muy buena Para tirar de esto Y mucha fuerza Por lo que se ve Que ya no está Largo Que tenemos que hacer Que tenemos que tener tranquilidad Y paciencia Y que esto me va a salir bien Que Que ya verás Como esto me va a salir bien Ya verás Como todo te va a salir bien Y en eso confiamos Todo Dolores Nosotros Hombre La niña se ha tenido que Se ha tenido que Operar cuatro veces En estos cuatro meses En cuatro ocasiones Una niña tan chica Es muy duro Una niña tan chica Meterla en un quirófano Para una madre más Muy duro Muy duro Además Yo cuando entró al quirófano Yo la dejé en la misma puerta Del quirófano Y ella entró andando Y yo cuando salí Pensé Madre mía Yo dejé a mi niña Entra andando Y ahora si no me sale Daí que Ya no la voy a ver más Pero gracias a Dios Pues mira La tenemos con nosotros Ya anda Ya ríe Ya habla Porque me dejó de hablar Y me dejó de tú Y ya gracias a Dios Pues ya la tengo mejor Dolores Dime Ya vas a ver Como todo poco a poco Se va a solucionar ¿Vale? Nosotros En lo que se refiere A Dolores hija A tu niña Lo que podemos hacer Es hacerle mucho caso A los médicos Y tener mucha fuerza Si yo le hago caso A todo lo que me dicen Y como ellos me lo dicen Pues yo así lo hago Y le damos todo el cariño Que podemos Hombre claro Como hay que Como hacer los padres Cuando tienes esa edad Como todos Claro Cuando tú tienes esa edad Que tú buscas la mirada De tu madre Y el abrazo de tu madre Para sentirte protegida ¿No? Y si tu madre te dice No pasa nada Está todo controlado Tú te crees lo que te dice Tu madre Es que ante ella Como que siempre La tiramos a su padre Siempre ha comido con su padre Siempre ha sido más Para su padre Pero desde que está enferma Pues como que Se ha pegado más a mí Claro Como que siempre está más A lo mejor voy a comprar Yo vi contigo O vi Estoy haciendo la faena En las habitaciones de arriba Y ella se viene conmigo Que está más Más encima a mí No he saludado ni a Carlos Carlos buenos días Buenos días He visto las imágenes De los niños Y los niños son guapísimos En los cuatro Pero claro Yo a vosotros Que no os había visto Ahora lo entiendo todo Con esa cara que tenéis los dos Bueno La situación de Dolores Ha venido a complicar muchísimo Lo que estáis pasando en casa Porque claro Ahora tenéis Ahora tenéis que ir El lunes tenéis que estar Otra vez en el hospital Tú no tienes carné Carlos Entonces depende Para cogerla Vuestro medio de vida Dolores Es coger leña Y venderla ¿No? Sí ¿Cómo lo hacéis? Pues nos vamos al campo Y recogemos la leña que haya La vamos acumulando Y cuando ya tenemos bastante Pues la vendemos A la gente así como La gente más mayor Que no tiene medios para salir Pues se la venden O ellos nos lo piden Mira me trae una furgoneta leña Y nosotros vamos Y cuando la tenemos Pues se la llevamos ¿Y la leña la recortáis vosotros? ¿O cómo lo hacéis? Sí La leña La parte de mi marido Y bueno Según como sea la leña Hay veces que la partimos Hay veces que viene cortada ¿Y en verano de qué habéis vivido? Porque claro En verano la leña Sí Pero en verano Vamos a estar en la rebusca De la almendra Que se ha pegado dos meses Y vamos a estar hoy En la rebusca de la almendra Y en todo lo que podemos Tú estás muy preocupada Dolores Porque claro El lunes ya Tienes que estar pendiente De tu niña Pero Dolores Tienes que ir al médico Y es todo el día En el hospital ¿No? Sí Es que le tengo mucho miedo A los sueros Le tengo mucho respeto A esos medicamentos Yo le tengo mucho respeto Dolores Disculpa que me interrumpa Soy Víctor Neurologo Mira No tengas ningún miedo Esto está perfectamente controlado Además Los niños son extraordinariamente fuertes Durísimos Verás como tu hija es durísima Aguanta lo que probablemente Un adulto no aguante Y encima Hoy día Las terapéuticas de este tipo Están muy evolucionadas Se controlan muy bien A los niños Maduran Los niños enfermos Sabéis que maduran muy rápidamente Y os va a ayudar él A vosotros Ella a vosotros Es que ánimo No tengas miedo por eso Eso está hoy día Muy bien estudiado Tranquilo Sí, sí A mí me lo han explicado Las médicas muchas veces Y las psicólogas También han hablado conmigo En el médico Que se han portado todas muy bien Hemos tenido mucho apoyo Pero Yo veo mi niña tan chica Y tan indefensa Para esos medicamentos Tan fuertes Y Pues verás tú Como tu niña tan chica Y tan indefensa Sale de esto mejor que tú Verás, verás Gracias Crees lo que te digo Te lo dice no solo un médico Te lo dice un neurólogo Y muy bueno Además Que yo el primer día que vino Yo dije Pero Pero va a venir Y sale Otra vez ¿Otra vez? ¿Nombre? Y ahora está repitiendo Te lo dice un padre Fíjate ¿Cuántos hijos tiene? Tres Tres hijos Pues Dolores y Carlos Tienen uno más Y Y yo sé que ahora mismo Le hablas a Dolores de la comida Escuchadme Estamos aquí por eso Pero le hablas a Dolores de la comida Y te habla de su niña Porque es lo que ahora mismo La tiene totalmente Y Y ¿Sabes? Están los dos pendientes De que la niña El lunes vaya al médico Pero yo sé que Tienen un problema Que es que viven El día a día Y si el lunes van al médico A llevar a la niña Pues no van a poder coger Leña Y no van a poder Darle de comer a sus hijos Y por eso estamos aquí Yo no Tú no tienes que pedir nada Tú lo sabes ¿No? Que lo voy a pedir yo Y ahora te voy a echar Medio bronca ¿Sabes? Te voy a reír Y te voy a explicar por qué El día que nos llamaste Dolores dijo Si no llegas a pasármelo De mi niña Yo no hubiese llamado Porque Es que Es que somos muy vergonzosos Y yo nunca En mi vida Habíamos pedido Ni yo ni mi marido Y eso Y esto para nosotros Pues ha sido Muy grande Muy grande Pues tú tranquila Tú tranquila Porque mira Sé que sois trabajadores los dos Que habéis estado trabajando en Francia Que has intentado buscarle un trabajo Cerca del hospital De lo que sea Para poder tirar Eso lo sabemos Pero ahora que pasa Que llegamos nosotros a tu casa Y nos ponemos las manos en la cabeza Porque no puede ser Que estén los dos durmiendo En un colchón en el suelo Con la pequeña Con mi chiquitilla Con Yasmina No tienes un frigorífico Con cuatro niños pequeños No Y tú eso ¿Por qué no me lo cuentas a mí Chiquilla? Sí Pues Sí, eso Que estamos Durmiendo en un colchón En el suelo Porque yo tenía un zumier Pero a raíz de que empezamos la obra Pues se me rompió No tenemos frigorífico Las melecinas de mi niña Pues Cuando hace más frío Pues las tengo metidas En una bolsa En harto Para que no me las cojan los críos Y hay veces que se las llevo A mis vecinas Para que me las metan en la nevera La comida no la puedo meter En la nevera La tengo que tener Ahí puesta Y Es que no sé qué decir más Con lo que estás contando Dolores Lo que estás contando Que menos mal Que lo hemos visto nosotros Porque por teléfono Tú nos decías Que lo que te agobiaba Lo que te quitaba el sueño Era que el lunes No sabías que le ibas a dar de comer A tus hijos Y tenías que estar en el hospital Que no tenía nada Porque si yo me quedo Ingresa en el hospital Ya mi marido no puede salir Y entonces pues ya A ver cómo mantenemos A tres niños más Que se quedan en mi casa Aparte no tengo electricidad ¿Por qué? Que la electricidad no la tengo Porque como no nos llegó El dinero Pues no pudimos ponerla En la habitación de la cría Pues tendríamos que tener Las puertas Para cuando venga de las quimios Con las defensas bajas Que no Le dé los virus De los demás hermanos Y Y no tengo puertas Pero la luz Escuchame una cosa Que ahora viene mucho frío Que hace mucho frío La niña no puede dormir En una cama Solo con manta Que tenga un calefactor ¿Verdad? Es que esto es Tercer mundista Es que no Es que es una cosa imprescindible Son tratamientos muy muy fuertes Y que efectivamente Necesitan que el entorno Este adecuado Y la luz La luz no la tiene Sí No, dime, dime No, no Que es tan importante Porque como las defensas Como ya habéis muy bien explicado Se disminuyen mucho Con el tratamiento El entorno tiene que estar Suficientemente Bueno, pues Limpio Preparado y tal Para que luego No coja una complicación Entonces Hay que trabajar mucho Dolores, la luz Vosotros tenéis Esa casa ¿Cómo la conseguisteis? Es que tiene su historia también Mi casa Pues nos la compró Mi suegro Y nosotros Le salía a trabajar En el campo Pues poco a poco Se la fuimos pagando Pero la casa Estábamos mal Era de madera Y de laurita Y claro Pues cuando la cría Cayó mala Pues no podíamos Meter a mi niña En la situación En que estábamos Y entre lo que nos ayudó El alcalde Pues pudimos hacer Pues lo que se ha visto Hasta donde hemos podido llegar Para que mi cría entrara No tuviera polvo No tuviera Nada Han estado viviendo En una casa De madera euralita Y una casa Que le costó a su suegro 6.000 euros Un millón de pesetas Ya pensaréis Cómo estaba la casa Cuando la cogieron María Dolores María Dolores Hola, buenos días Soy Antonio Soy abogado Pero esto da igual Mira, tienes cuatro hijos Y dice que no tienes luz En la casa ¿Cómo te la apañas? Para cocinar Y para lavar La ropa Pues mira Cuando Por la tarde Durante el día Como hay claridad Pues no Cogemos la luz Pero por la tarde Cuando ya llega la tarde Pues me deja mi vecina Una largadera Donde enchufo La luz Y entonces En vez de lavar por la mañana Por la tarde Las vecinas Que la solidaridad En este programa Se hace visible Pero hay tanta gente buena Ayudando en estos momentos Todo el mundo Nos tenemos que ayudar Y es algo Que ya está pasando Y Dolores Si no, cómo va a tirar Palante con cuatro niños Y sin luz Pues con la ayuda De los vecinos Y eso es así Y esos mismos vecinos Que nos dicen Que sois maravillosos Los dos Y muy trabajadores ¿Sabes Dolores? Y os ayudan Gracias mucho a mis vecinas Y os ayudan En la medida De sus posibilidades Carlos Cuando nos vamos Tiene padres Que comer a nuestros hijos Nos lo han dado también Cuando vamos Tiene algún problema Nos han ayudado Mi furgoneta Ahora mismo La tengo sin revisión Y cuando le dio fiebre A mi niña Pues corriendo Mi vecino Venga vamos Vamos Que no pasa nada Venga que yo llevo Y corriendo Me llevo a granar Dolores La furgoneta Está sin revisión Y el lunes ¿Cómo vais a ir al médico? Entonces A Granada Mi vecino Que nos llevará Para traernos Pues nos ponen La ambulancia Para venir Pero para ir Pues me llevo a mi vecino Me llevará a mi vecino Para que pase la revisión ¿Cuál es el problema Para la revisión? ¿Cuánto cuesta Que pase la revisión? Porque mi furgoneta Tiene Unas cosas Que hay que arreglarle Porque está ruta Entonces pues hay que arreglarle Lo que tiene Y después pasarle la revisión ¿Has preguntado cuánto vale eso? Pues no Porque como no habíamos tenido Pues para qué le íbamos a dar Estas cuentas Si no teníamos que arreglarlo Hay que ver las preguntas Tan tontas que hago yo De vez en cuando ¿Eh Dolores? Carlos ¿Qué? Háblame de tus niños Que estás muy callado Aquí estamos con los chiquillos Que estoy que loco de contento con ellos ¿Estás contento con ellos? Sí Estoy muy contento Y son unos niños muy buenos Y muy obedientes ¿Le gusta el colegio, Carlos? ¿Cómo? Que se le gusta ir al colegio A los niños Sí Sí Si le gusta Y más a la chiquitilla Ahora que está nada más Que con la escuela María Dolores va al colegio ¿Está yendo al colegio ahora? Sí ¿No María Dolores? No, no María Dolores no María Dolores es muy padrero Es muy padrera, ¿no, Carlos? Sí ¿Por qué? Pues que es muy padrera Desde pequeña es muy padrera Es la más padrera de todos ¿Y tú cómo estás? En todas las cosas estamos bien Estamos bien Yo quiero deciros que Hombre, que cuando una familia Las imágenes lo hemos visto Cuando alguien te llama y dice Mira, yo no hubiese llamado nunca en la vida Solo os llamo porque el lunes está aquí Porque tengo que llevar a mi hija al médico Porque no sé cómo les voy a dar de comer a los otros tres Y para eso solamente Cuando nosotros vamos a esa casa Y vemos que en esa casa No hay camas Por lo menos para los padres Y para el pequeño Están durmiendo la pequeña Yasmina Y los padres en un colchón en el suelo Que lo habéis visto Cuando vemos que es una casa Con cuatro niños Que no hay frigorífico Que se necesita un frigorífico Ahora mismo no es un bien de lujo Es un bien necesario Entre otras cosas para guardar la medicación Que necesita Dolores Que tiene seis años Y tiene una lucha ahora mismo Yo os pediría Pues todo Todo lo que estáis escuchando Yo os pediría Que si tenéis un frigorífico No necesitamos Ni que sea bueno Ni que sea bonito Que funcione Si tenéis un frigorífico Que acabáis de cambiarlo Por lo que sea Y todavía funciona Lo necesitamos Si tienes una furgoneta Que puedes ser transportista Y llevarlo de una manera solidaria Te necesitamos Y si tienes manera De hacerle llegar una compra De decirle Mira que no te preocupes En la primera semana O no te preocupes un día Un día corre de mi cuenta Ninguna ayuda es pequeña Esos son los teléfonos 951039114 Y 951039118 Estamos aquí para ayudar A una familia Trabajadora De Andaluces Dolores y Carlos Lo sabemos Lo sabemos Y los que queréis ayudar Cada uno de vosotros Que estáis al otro lado Llamando Son los que hacéis Cada mañana El gran milagro Que es este programa Lo hacéis vosotros Los que llamáis Así que por favor Hoy no podemos decepcionarnos Hoy es el día En el que No están pidiendo Grandes cosas Están pidiendo un poco De ayuda Porque tienen un momento Muy duro En su familia Dolores Pequeñita Tú tranquila ¿A ti te costó Sacarte el carnet De conducir Tanto como a mi? Ay a mi me costó mucho ¿Cuántas veces fuiste Al práctico? A ver Fui Dí 22 prácticas Con las dos subidas Que tuve 22 prácticas Estas son muy pocas Eres listísima ¿Y lo sacaste a la primera? A la segunda A la segunda yo también ¿A ti qué te pasó en la primera? Pues que me pasé un semáforo ¿Igual que yo? Oye igual que yo Igual que yo Me pasé Escúchame Que coraje A mi me pasó eso en Jerez Que yo digo Naranja me da tiempo Me da tiempo Y no me dio tiempo Y escucho A ti también te pitó ¿No? Sí Bueno estamos viendo Los niños Saltando en la cama Estamos viendo A la pequeñilla Dándole besos A su hermana Con su Con su chupa chup Háblame de tus niños Dolores Cuéntame cosas Por favor que me gusta Escuchar cosas de los niños Mis niños para mi pues Soy su madre Pues para mi es lo más grande Y son los más guapos Además que son muy buenos Son muy obedientes Yo no tengo problemas Con mis niños Yo los digo aquí Y ellos ahí Hasta ahora Son muy buenos estudiantes Bueno La de 10 años Un poquito menos Me cuesta mucho Los deberes con ellos ¿La de cuál? La de 10 La de 10 Claro Empiezan ya a darte Problemillas Claro Me cuesta mucho Las tablas Lo que más le ha costado Y es la más nerviosa Y es la que más me cuesta Con ella Pero que bueno Que Dolores Siempre ha sido muy bien Carlos también Todos en la escuela Han ido muy bien Y ¿Qué te voy a decir De mis niños Que son los más guapos Del mundo entero? Tienen a quien parecerse Por dentro y por fuera Si se parecen por dentro A su madre Y a su padre también Lo que pasa que Que yo estoy hablando Más con Dolores Esta mañana Si se parecen a sus padres Les va a ir bien Dolores No pases apuro ¿Vale? Aquí no se pasa apuro Ninguno Sobre todas las cosas Porque tú ahora Tienes la medida De lo que es importante Salir en un programa De televisión Para pedir que te ayuden Eso es nada Tú tienes que luchar Por tu niña Es lo que nosotros Tenemos ahora Lucha por nuestros niños Y sobre todo Ahora por la que Tengo malilla Dolores Soy sagrario Abogada Te quería hacer una pregunta Mira La instalación eléctrica La habéis podido hacer En la reforma O es que no Tenéis dinero Para pagar la luz No, no Es que cuando Hicimos la casa Pues claro Se nos ha quedado Sin luz por dentro Pues yo que Es que no hemos tenido Para ponerlo ¿Cuánto vale eso? No lo sé Pues yo haría Un llamamiento A todos los electricistas Solidarios Que os ayuden Porque claro Un frigorífico Si no tenemos la luz No podemos conectarla De poco nos va a servir Nada más que por las tardes Hombre, es mejor tener El frigorífico que no Pero yo haría un llamamiento Porque yo creo Que es muy importante Primero Vivir en estos tiempos Sin luz Aún me parece Que a mí se me haría Muy cuesta arriba Y sobre todo Con cuatro niños chicos Y una niña enferma Exactamente Y después el tema De eso Que cuando vuelva Como decía Víctor Antes Cuando vuelva tu hija Tenéis que prepararle Esa habitación Esterilizarla Además este fin de semana Van a bajar las temperaturas Drásticamente Claro Va a empezar a llover Y no puede ser Entonces seguro Que hay andaluces Por ahí Electricistas solidarios Que nos ayudan Con esta familia Oye, es agrario Que venga más, ¿verdad? Es agrario Que venga más Dolores Te llamas como mi madre Como mi abuela Como mi hermana Yo tengo muchas dolores En mi vida Como mi tía Dolores En mi casa hay de todo Loli Dolores Dolorcita Lolita Lola Hay de todo Tenemos todas las versiones Porque si no ¿Cómo nos llamamos? A mi madre le decimos Cuando yo me enfado Con mi madre Le digo Dolorcita Y le da un coraje Dolores Tengo llamada Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días Las 11 y 13 minutos De la mañana Y empieza 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 esto Empieza esto Empieza uno a sentir Que merece la pena Vivir en este sitio En esta parte del mundo Donde nos ayudamos ¿Con quién hablo? ¿Cómo te llamas? Con Mariceli Mariceli ¿De dónde llamas? Yo llamo de aquí De Granada Al Bolote Mariceli Gracias por llamar Muchas gracias Por dejarme Ayudar un poquito Cada vez que alguien Ayudar a esta pobre mujer La suerte es nuestra La suerte es nuestra Yo muchas veces Cuando veo La suerte es nuestra Me digo Ay, me gusta ayudar con dinero Dinero no tengo No tengo No porque Empecé trabajando Sino porque Soy cubana Y Ayudo a la familia En Cuba ¿Eres cubana? Ajá Y entonces pues Claro Eh Dinero En Cuba Tú sabes Tú sabes Eh Que las veces Que ahora mismo Que lo estamos pasando mal Aquí Mariceli Eh Yo pienso mucho En Cuba Nosotros sabemos lo que Nosotros sabemos lo que Es la suerte Yo he estado tres veces Tres veces En La Habana En Cuba Y Y allí La gente vive Con lo mínimo Con lo mínimo Y con lo mínimo Exactamente Cuando yo oí a la gente Ahora hablar de De la crisis aquí Digo Oye no sabes Yo tengo 47 años Está ahí en crisis Y Y siempre más tranquilo Eso es así Eso es así Pero bueno Muy gorda Muy gorda Pero bueno Mariceli Y ahora mismo Lo que tengo para ofrecerle Es un frigorífico Un frigorífico ¡Toma ya! Un frigorífico Que está muy Recijado Porque Apenas Ha estado Utilizándose Mariceli Dime Dime que no me lo tengo Que traer desde Cuba No, 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 no Además creo que voy a hacerlo Lo posible y imposible Por implicar a unas amistades Para llevárselo Pues mira Yo te lo agradezco Porque de transportista solidario Estamos cortitos Pero Esma Pero Esma Escuchándola Voy a implicar a mi marido Que entiende mucho De electricidad Para que ayude a esa gente A instalar su electricidad En casa ¡Vámonos! Mariceli Dime, dime, dime ¿Ese frigorífico De que lo tienes? Pues mira Teníamos un Una taza Que la teníamos alquilada Y le tuvimos que comprar Un frigorífico Nuevo Y Ha estado muy poco tiempo El adquirir Y pues De regreso de nuevo Para mi casa Y entonces Pues lo tengo ahí Un bajo Que lo podía haber cambiado Porque tengo en el bajo Que está más Más malillo Pero No lo he querido Y lo tengo ahí Le vas a dar Un frigorífico Que está prácticamente nuevo ¿Eh? Sí, sí, sí Si no, no No lo ofrezco Si no, no lo ofrezco Muchas gracias Mariceli Escúchame Mira Yo canto fatal Pero mira Te lo voy a dedicar La Habana es Cadi Con más negrito Cadi es La Habana Con más salido No conozco yo Cadi Todavía Gracias Tenemos frigorífico Ahora lo que tenemos es ¿Qué por qué? Dolores Bueno Tenemos frigorífico Ahora lo que tenemos Es que Que tener un enchufe Donde enchufarlo ¿Verdad cariño? Muchas gracias Le doy muchas gracias Hombre Yo confío Confío en todas las personas A mí me hubiese gustado saber De cuánto estamos hablando Cuánto vale que llegue La luz a tu casa La luz eléctrica Porque la otra luz Hay muchísimas Es que Lo único que tengo puesto Son los Los tubos negros Sí La saqué La toma No, tú dilo Tú dilo que habrá algún electricista Que sabe de lo que tú está hablando Porque yo no Pero los electricistas sí Los tubos son negros Está metido La goma Lo que son los Sí Lo que es el tubo por dentro Y las cajetillas Ya están Los cables y las llaves No tengo nada Venga, pues ya un electricista Sabe lo que le estás diciendo Yo Me está hablando como en chino Pero los electricistas Lo saben perfectamente Bonita Gracias Venta arriba Venta arriba Bueno, yo tengo mucho alicatamiento en el cuerpo Mercedes Manifiestate Manifiestate Mercedes Tengo llamada Tengo llamada Hola, buenos días Fíjame Vamos a dosificarnos los aplausos que queda mucha mañana No pueden ser tan largos que luego llegamos a las 2 de la tarde y no tenemos fuerza Hola, buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Juana Bautista Juana, ¿de dónde llamas? Llamo de Jimena de la Frontera, Cádiz Sí, señor, qué pueblo más precioso ¿Al lado de Castellar? Sí, ¿lo conoces? Hombre Perfectamente Es un pueblo que... Porque si me gusta y te veo, hija Pero yo cuando voy, voy así en plan artista con gafas muy grandes No Me verás en el restaurante Siempre comiendo Juana Venga, Toño Te he... Fíjate Yo te... Yo te he visto emocionada Estoy emocionada desde que ha empezado a ver que esa familia habla ¿Por qué, cariño? Porque me reflejo en ello cuando era chica, diga Eso no se podía consentir Porque nosotros éramos una familia muy grande Éramos de pie y hermano Y por discurso Mi padre no era mala persona Era buena persona, pero era alcohólico Y hemos pasado mucho, ¿sabes? Y también tengo una niña, una nieta con la edad de niña, de colores Y se me torce la alma, Toño Juana Cuando la gente dice, yo sé lo que es pasar hambre Lo sé, y no soy tan vieja, ¿sabes? Pero lo sé Lo sé, hija El hambre El hambre es muy mala, ¿eh? Sí Yo espero que entre todos consigamos que no haya nadie y que pase hambre Eso espero, hija Que pase alguna necesidad, que estemos apretados, que alguna necesidad, pero hambre, ¿no? Eso espero Yo me gustaría ayudarle Me gustaría ayudarle con muchísimo Pero, hija, mi marido es pensionista Yo no estoy trabajando y siempre hacen falta cosas Y lo voy a ayudar con 200 euros 200 euros, toma Toma, 200 euros, toma Juana ¿Qué te dije? No digas que 200 euros no es mucho dinero 200 euros no es mucho Hombre, no, para mí es mucho y para ellos es poquito Pero por lo menos para que pueda llenar la nevera antes de ir al hospital Ya quedándose frigorífico Por lo menos que se vaya con la... Que Dolores se vaya aquí y sus niños tienen pago bien Eh, Juana, ¿por qué no hablas con Dolores, por favor? Venga, no sé si me ha tocado mucho, pero... Habla con ella, habla con ella Dolores Buena Hola, hija Hola No te preocupes que todo se ve delante Verás como tu niña se pone bien Y... Y verás como todo sale para adelante, hija Y todo el mundo te va a ayudar porque no te puede... Mi chico pasé en los niños Tanto Y te doy muchas gracias, muchas, muchas gracias Que para mí ese dinero también es... Vamos, es que es mucho, de verdad, muchas gracias Mucho no es, hija, pero... Ya, si me da tu teléfono, ya yo seguiré llamándote Vale, como sigue la niña Y... Muchas gracias Nos estaremos en contacto Si te puedo ayudar otro día a ir a algo más, te ayudaré El valor... Eh... Juana ¿Dónde? Fíjate, mi padre una de las cosas que me ha enseñado Es el valor del dinero Luego no me ha servido para nada porque tengo un agujero en la mano También lo tengo que decir Pero... Pero... A mí no me cuesta mucho gastarme mi dinero Pero desde mi padre, como yo sabía que le costaba tanto ganarlo Me había sudado tanto Tenía otro valor Y entonces yo... Yo sé que Dolores sabe lo que valen 200 euros Porque coger leña para conseguir 200 euros Ya ves Son muchas horas cortando leña Me lo imagino Y mucha puerta que llamar Y... Y... Y yo te valoro muchísimo Juana, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 54 años Todavía Hay muchas personas que se van a sentir identificadas contigo, Juana Juana, gracias de corazón Venga Gracias Son las 11 y 23 Vamos a... Os recordamos que estamos aquí Por una familia Y sobre todo por una niña Que el lunes tiene que... Ella no sé... Ella afortunadamente es feliz Sabe que tiene que ir Porque tiene pupa y tiene que ir al médico Pero su madre Tiene que estar centrada En que su niña esté bien El lunes tienen que estar en el médico Con Loli Y su padre Se queda cuidando a los otros tres Pero no tiene coche Para ganarse la vida Como ellos han ganado la vida siempre Que es cortando leña y vendiéndola Vamos a llenarle al frigorífico Que se queden tranquilos Durante el tiempo que dure la recuperación Llámanos a ese teléfono Hacemos una pausa Y enseguida volvemos Todo lo que ocurra ¿Por qué estamos todos tan contentos De estar aquí? Yo... Cuando alguien llama Cuando alguien llama y dice ¿Qué programa más bonito estáis haciendo? ¿No? Yo siempre pienso Y lo creemos La gente que hacemos este programa Lo creemos de verdad Este programa lo haces tú Tú con tus llamadas Este programa lo haces tú Con tu solidaridad Si tú no llamaras Ayudando Si tú no llamaras Queriendo compartir lo que tienes Con otro andaluz O con otra persona que lo necesita Este programa no tendría sentido Es el único programa Yo creo en la televisión Que lo hacemos entre todos Porque si no Imagínate que yo pido ayuda Y tú no estás al otro lado Pues al día siguiente Me quedaría corta Al día siguiente ya no la pediría Tenemos que estar todos Muy orgullosos De las cosas que estamos consiguiendo En la pantalla Vais a ver ahora Eh... ¡Uy! Que frío tiene Que se ha puesto Se ha puesto un chaquetón María Dolores Mira una pareja preciosa María Dolores y Carlos Son padres de cuatro hijos María Dolores nos llamó Con una llamada urgente Y la llamada nos decía El lunes tengo que ir con mi niña La tercera Con Dolores Con seis años Empieza a curarse De un tumor cerebral Que le han diagnosticado Los médicos Y nos vamos a ir Al hospital Yo tengo carnet Carlos no tiene Y empezamos el lunes Con radioterapia ¿Qué pasa? Que nosotros vivimos Y comemos día a día Hemos trabajado En todo Y lo sabemos Han estado en Francia En el campo Ahora yo les voy a preguntar Por eso Son dos personas trabajadoras Y ahora se están ganando El sustento del día a día Para sus cuatro niños Vendiendo leña Para hacer fuego Hay vecinos que se la compran Nos han llamado Para decir La compramos muchas veces Y no la necesitamos Porque sabemos Que ellos sí lo necesitan Y el lunes Esa casa se queda Sin su madre Mira ahí estáis viendo A María Dolores Sin su madre Que está con María Dolores En el hospital Y Carlos cuida De los otros tres Pero claro Carlos no tiene carnet No tiene furgoneta Y no puede ir A por la leña Entonces yo os pido Que entre todos Hagamos posible Que en esa casa Cambie la realidad Que su madre Esté muy concentrada En cuidar a su niña Y que haya comida Para los otros tres Eso para empezar Pero ¿Qué pasa? Que cuando hemos llegado A la casa La estáis viendo Nosotros nos hemos puesto Las manos en la cabeza Dolores, Carlos Y la pequeña Duermen en un colchón En el suelo No tienen luz Porque no les ha llegado El dinero que tenían ahorrado Para arreglar una casa Que costó un millón de pesetas Es que seis mil euros Que ya te dice Cómo era la casa Y nos preocupa una cosa Dolores Dime Mira cariño Nos preocupa Además yo estoy convencida De que los andaluces Van a llamar Para ayudaros Pero a mí me preocupa En qué condiciones Está durmiendo Dolores Cómo es la habitación De Dolores De tu niña De seis años Porque durante la publicidad He hablado con Víctor El médico El neurólogo Y me ha dicho Esta niña Cuando llegue a su casa Tiene que tener muchísimo cuidado Y unas condiciones Muy específicas Efectivamente Ya os lo dirán En el hospital Pero cuando alguien Se somete a un tratamiento Que baja las defensas Pues el entorno Tiene que estar Suficientemente bien Acondicionado Para que no coja infecciones Tiene que estar ventilado Al mismo tiempo Tiene que estar Suficientemente protegido Con buenas ventanas Su buena puerta Que esté muy limpio Las paredes Lo más lisas posible Y sobre todo Bastante bien aislado Térmicamente Que no se pase Ni mucho calor Ni mucho frío Porque es evidente Que el frío Facilita las infecciones Poco trasiego infantil Porque los niños Tienen muchos virus Pero razonablemente Con esto Ella va a aguantar Muy bien el tratamiento Dolores Sí, sí Cuéntame ¿Cómo es la habitación De la niña? Pues la habitación De la niña Pintada no está Porque no teníamos Para pintar pintura No tiene puerta Solo tengo una cama Donde ella duerme ¿Tiene ventana, Dolores? ¿Tiene ventana? Sí, tengo una ventana Perfecto Tengo una ventana pequeña Tiene que tener ventilación Pero no tiene puerta Tengo una ventana pequeña Pero no tengo puerta Bueno, el hueco de la puerta Sí, lo que no tiene Es la puerta Sí, la puerta O sea, esa Vamos a ver Lo digo por si alguien Nos está viendo ahora mismo Es que a mí esto me parece También mucho más grave ¿Sabes? La niña Dolores Tiene seis años Le diagnosticaron un tumor cerebral Está ahora con el tratamiento De radioterapia Y tiene que volver a su casa Y tiene que volver a una casa Que su habitación Tiene que estar sin ningún riesgo Acondicionada Porque va a tener Bajas las defensas Tenemos que pintar esa habitación Tenemos que poner una puerta A esa habitación Sí ¿Y qué más cosas tenemos que hacer? Pues lo de las paredes Es importante Tiene que estar Con una pintura plástica Una pintura que no sea porosa Para que ahí no se acumule la suciedad Mucha higiene Bueno, son cosas razonables Pero que obviamente Tienes que tenerlas Porque es importante para ti Dolores, no te agobies Verás tú como hay algún andaluz Que llama diciendo Que eso lo puede hacer Por ti y por tu niña Ya verás Lo que hay en las paredes Que como las tengo en blanquillo Pues suelta mucho polvo Claro, claro Y claro, las puertas Pues corre el aire De un lado para otro Y no tiene Dolores, ¿tenéis agua caliente en casa? Sí, agua caliente, sí Pero que no tenemos luz Sí Porque no tengo la luz ¿Y tú cuando pensabas Contarme todo esto? No sé Si yo quería Yo quería explicarlo Pero es que Tengo muchos nervios Me dura hasta el estómago Y la La cabeza no me va Te va perfecta Te va perfecta Lo que tú querías Lo que a ti te agobiaba Era que el lunes Ya tienes que estar con la niña En el médico En Granada Con la radioterapia Y que en el hospital Y que dejabas a tres Que no sabías Cómo le ibas a dar de comer Y esa fue tu llamada Pero yo quiero Que te ayuden En todo lo demás Y yo sé Que hay muchos andaluces Y muchas personas No solamente andaluces Muchas personas Que están llamando Que luego nos llaman De Bruselas Y nos llaman De París Diciendo No digas más andaluces Que aquí estamos Mucha gente ayudando Digo, ¿verdad? Es verdad Princesa Sí Tengo llamada Hola, buenos días Hola Buenos días Hola 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 Buenos días Hola, Toni ¿Cómo te llamas? Elizabeth Elizabeth ¿Qué te pasaba? ¿Que no me escuchaba o qué? No, que no sabía si era conmigo ¿Desde dónde llamas, Elizabeth? Desde Granada Alfacar, Granada ¿De Alfacar? Sí, me gustó Escúchame ¿Qué estabas haciendo? Pues, limpiando un poquillo ¿Eh? Limpiando un poquillo la casa Ah, limpiando un poquillo la casa Pues déjalo para mañana Si eso no lo nota nadie Y viendo el programa también Muchas gracias ¿Qué edad tienes, Elizabeth? Treinta y dos Que te veía muy Te escuchaba, digo Es jovencita Muy jovencita Casada, con niños No, soltera Vamos a organizarnos El día que las solteras nos organizemos Vamos a tener que hacer una reunión ¿El qué? Vamos a juntarnos Que vamos a tener que hacer una fiesta, una reunión El día que nos organizemos Verás tú, verás tú lo que vamos a liar Escúchame Me has dicho que nos estabas viendo Cuéntanos cómo puedes ayudar Elizabeth Pues que tengo Una cama De uno treinta y cinco Con mis amigas de láminas De uno treinta y cinco Y un colchón de noventa Toma ya ¡Toma ya! Elizabeth ¿De qué tienes tantas camas? Pues hija, que se van cambiando las habitaciones Y yo sabes tú que no se tiran las cosas Muy bien Muy bien Las cosas no se tiran Como están en buen estado Pues me parece fantástico Porque a Dolores le hace mucha falta Que se ayuda a la gente Mira, Elizabeth Ni lo ha dicho Pero cuando hemos llegado Hemos visto el colchón en el suelo Le hemos preguntado ¿Aquí quién duerme? Duermen los dos y la niña pequeña Así que Que les va a venir muy bien Les va a venir muy bien Pues ella va a tener su cama De uno treinta y cinco O para ella Y una cama de noventa Lo malo que no tengo Sonia está la cama de noventa Tú no te preocupes Que aquí tenemos de todo Bueno, yo estoy lanzada No sé si Esperamos tener de todo Y esperamos recibir Elizabeth Dime Gracias, primor Oye, papá Una pregunta ¿Tengo que pedir transportista solidario? Sí Gracias que sí Vale, porque tú no tienes Porque no tengo Mírate en los bolsillos A ver si tiene un transportista solidario No tengo, hija No tengo Bueno, pues Es un transportista solidario Tener para podértelo llevar A mí se me dispara Se me dispara la imaginación Tú imagínate Qué peluquilera Ha sido toda la vida yo Soy Antonita la Fantástica Tú imagínate Que el transportista solidario También es torcero Te lo mando yo A que cojas ¡Ay! Y ahora nos enamoramos Entre el transportista solidario ¿Eh? Pues va a tener que ser la madrina, hija Un beso, Elizabeth Gracias por tu colaboración Gracias Bueno, tenemos la cama Dordita, ¿te has puesto un abrigo que tienes frío o qué? Sí, un abrigo que te frío Bueno, la niña no puede... Muchas gracias, Elizabeth Muchas gracias No puede ser que una niña que llegue después de recibir sesiones de radioterapia No tenga una calefacción y no tenga una habitación calentita, ¿sabes? En esa casa no hay calefacción Entonces tenemos que buscar un calentador y tenemos que buscar un enchufe y electricista que arreglen esa casa Antonio Cubo es abogado y está aquí hablando, está aquí con la mano levantada Que luego se va y dice, no me deja la Toña hablar, no puede ser Mira, María Dolores, la niña duerme en el cuarto de arriba, por lo que he visto, ¿no? Con el colchón, ¿no? Sí Y esa escalera no tiene en barandilla, ¿no? No Es que te estoy mirando en el grande Las escaleras no tienen barandilla, ¿no? No Cuando ellos suben yo tengo que tener mucho cuidado Cuidado, ¿no? Cada vez que van a subir para arriba yo se los digo Les digo, nena, cuando vayáis a subir para arriba me lo decís que yo suba o que yo abaje Porque puede ser que se caigan o no puede ser que... Y cuando ellas van a subir pues yo se los digo Que siempre me lo digan para yo subirla o a bajarla Dolores, hay una cosa que no... que creo que yo no he contado bien Dolores, tu hija, ha recibido radioterapia y ahora lo que empieza el lunes es la quimio, ¿no? Es la quimio lo que empezamos el lunes ¿Que es lo más agresivo o es lo más duro? Es más duro Sí, es más duro Bueno, pues tenemos que... Es más duro porque... Dime, dime Pues porque es lo que ya le baja las defensas, es lo que la va a poner más malita Y es lo que la va a tener más... Que la quimio ha sido menos La radio ha tenido sus cosas, ¿no? Pero que no tanto como la quimio Tenemos llamada, guapa Hola, buenos días Buenos días Buenos días, ¿con quién hablo? Pues con Diego García Diego, ¿de dónde llama? Pues llamo de la provincia de Granada, Padul ¿De? Padul Padul, ¿eso está? ¿En Granada? A 10 kilómetros de Granada Vale, es que claro Y a mí para dormir sonaba de Granada Me dice... Me dice... Ya, ya, ya No lo voy a decir Ya, ya Me ha dicho un dato... Bueno, Diego Dígame Cuéntame, ¿qué estabas haciendo? ¿A qué te dedicas? Queremos saber todo de ti Pues mío, usted y yo, tú Mi señor y yo ya estamos jubilados Y la verdad, nos gusta todos ver tu programa Que eres muy simpática Gracias, Diego Y en fin, nos gusta todos verlo Y ya hemos visto a esta familia de Isna York Que, por cierto, conozco yo un poco a Isna York Pero, en fin, que me ha dado muchas cosas Sobre lo que tiene en la casa No tiene luz, no tiene... En fin, muchas cosas Muchas faltas, sí Con cuatro niñas que vienen Y sobre su hija que ahora va a entrar en el hospital Pues quisiera yo, eh... Ayudarle con 150 euros para poner la luz ¡Toma ya! ¡Toma ya! Diego Dígame Gracias Nada, Diego, gracias a nada Eh... Lo que es necesario que se... Que se ponga buena su hija Y que lo arregle todo estupendamente Eh... ¿Has dicho que eres jubilado? Sí, sí, somos jubilados ¿En qué has trabajado, Diego? Pues... Yo me he tirado 37 años en Francia En la construcción ¿Y tus hijos están allí? Eh... Mis hijos todos hay allí Y trae... Hay aquí En España ¿Cinco? Cinco, cinco En Francia tampoco había tele Igual que con... No, no No había, pero apagábamos Había, pero apagábamos Claro, es que no había programas Tan interesantes como este Para ver No, no, eso no Allí para coger un programa Teníamos que, bueno Allí tenía que ser todo Como aquí De paro Sabes una cosa, Diego Yo he tenido la gran oportunidad De ir a... A trabajar la vendimia de Francia ¿Ahí? Bueno, no me voy a poner medallas Fui para hacer un reportaje Desde que fui a echar la vendimia Realmente trabajé Una jornada Y tuve bastante Desde entonces Desde entonces Tengo yo a mi padre En un hartá ¿Sabes? Desde que trabajé un día Recogiendo uvas Tengo yo a mi padre En un hartá En un hartá Cuando mi padre llegaba Luego la vendimia Lleno de polvo Y yo decía Mi padre trabaja en el campo Pero no sabía Lo que era trabajar en el campo Y los andaluces Que van a trabajar La vendimia en Francia Y la gente que se va Fuera de nuestra tierra A trabajar Tienen un mérito tremendo Que es donde yo quería llegar Diego, gracias Nada, gracias a ustedes Un beso muy grande Y un beso a tu mujer Igualmente Yo te lo agradezco Gracias ¿Qué tengo? Bueno, hay que organizarse Mejor parada, eh ¿Qué tengo? ¡Ya! Sí, tengo llamada Hola, buenos días Bueno, me he venido arriba Y no he contestado a nadie Buenos días Buenos días Buenos días Ay, qué voz más agradable ¿Cómo te llamas? Clara Clara Y además tiene voz, ¿verdad? De llamarse Clara No, porque con esa voz No se puede una llamantonia Se dice que llamas Clara Clara Cuéntame, ¿de dónde llamas? Te llamo de Francia Desde Francia Mira, hemos estado hablando de Francia Del este de Francia Del este de Francia ¿Dónde vives? En Dijun Ah, sí señor ¿Cómo la... como la... la mostaza? La mostaza, eso La mostaza de Dijun Eso ¿Eres andaluza, Clara? No, mi abuela... Mis abuelos eran andaluces De Alaurín el Grande Y se fueron a Tancel Y mi madre y luego yo Nacimos en Tancel Y luego yo me vine a Francia A trabajar Como una tonta Como una tonta Hombre, todos los que trabajamos A veces que nos sentimos un poquito Como tú has dicho ¿Y en qué trabajaste? En un banco Bueno, eso no... Está muy bien, ¿no? Sí ¿Te casaste? ¿Tuviste hijos? Sí, tengo dos hijos Un hijo... Un hijo de... Que es ingeniero informático Y que trabaja en París Y una... Y mi hija que termina Sus estudios de médico Ay, qué bien Oye, qué bien Mercedes está imponiéndome Que diga hola en la... Hola en la... Mercedes... Mercedes que me quiere Dice ella que me quiere Pero que es que... Que yo diga de San Lucas Hola en la... Que dos ofendas, ¿sabes? Ay, qué bien En manos de quien he puesto yo Mi carrera Clara Sí Cuéntame ¿Nos ves a través de Internet? Sí, no Tengo una parábola Y con eso Recibo Canal Sur Pues te agradezco mucho Que estés al otro lado Para ayudar, Clara De verdad, de corazón ¿Quieres hablar con Dolores Y decirle cómo puedes ayudarle? Sí Decirle a Dolores Que tenga... Que tenga coraje Y que... Que la niña saldrá de todo eso Y que yo le voy a ayudar Con 100 euros todos los meses Mientras ellos estén... Mal No se ha enterado Dolores Dolores Se le ha cortado la comunicación Ah Dolores No Mira, no, pero se lo repito Yo tan a gusto Vamos Clara de Francia Didi Jung Sí Se ríe Habrá que ver ¿Sabes? Al cambio Cómo será mi pronunciación Ajá Fue Didi Jung Dice que mientras que tú lo necesites Mientras que tengas que ir al hospital Mientras que tu niña esté malita Vas a tener 100 euros todos los meses Que cuentes con ellos Para llenar el frigorífico Para ti y para tus niños, guapa Muchas gracias Y les ayudaré para pagaros los reyes magos también Y cosas así Los reyes Los reyes Ya nosotros ya hablaremos de los reyes Que los reyes se tienen que enterar de todo Pero los reyes No nosotros Clara Dime Gracias No, ¿y de qué? Que tenemos una andaluza en Dijon Mercedes tenía Se ha metido una magdalena en la boca Y me dice Orwa, Orwa No sé lo que ha querido decir Clara se ha ido, ¿no? Clara se ha ido Bueno, esta es la maravilla de este programa Madre mía Que el que quiera ayudar Lo puede hacer de donde quiera Y hay muchas personas que Los andaluces pueden nacer donde nos dé la gana Eso es lo que tenemos, ¿no? Por supuesto Hola, buenos días ¿Toñi? Digo, hola, buenos días Y dice la señora Buenos días, buenos días Hola Hola, buenos días Bueno, yo me... Hola Buenos días ¿Con quién hablo? Hola, soy María de Granada María, qué jovencita 30 años, ¿eh? Tampoco es tan joven Hombre, 30 años Me cambio yo por ti dos veces Dos veces Eh, María Buena Cuéntame, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Cuéntame Qué fatía Habla por allí Escúchame cuenta Bueno, por lo pronto eres madre, ¿no? Sí, tengo dos niños ya ¿De qué edades? Pues mira, yo estoy cuatro que están en el cole Y la pequeñita que hay más Es que está aquí conmigo Pero la de 10 meses Hace por cuatro, ¿eh? No, el otro Dama Guerra Aquí está Bueno Me has dicho que llamas de Granada, ¿no, María? De Huétor Vega Sí, un poquito Pegado a Granada Bueno, ¿y qué haces? Cuéntame, ¿qué te dedicas? Pues mira Aquí termina la especialidad Que me hicieron el trabajo Ah, ¿eres médico? Sí Pero aquí mismo no estoy trabajando Así que ¿Pero por qué? ¿Te has quedado en el paro o qué? Porque una vez que termina la especialidad, pues... María ¿Cómo se llama esta Montserrat Caballé? Pues Marta Está aquí más activa Marta es soprano, por lo menos, ¿eh? María, cuéntame ¿Por qué has llamado? ¿Y cómo puedes ayudar? Pues mira Lesbiana, 100 euros ¡Toma ya! Para lo que yo quiera María Y luego O sea, mantas Que seguro que tengo mantas por ahí también para darle ¿Y ropita? ¿No has dicho? Ah Manta, manta, manta Sí Manta, manta Sí, para la cama de la niña Muy bien, María No sé si son de Dora o de qué Algo tengo por ahí ¿De Dora? De Dora la exploradora, ¿no? Sí Si es Dora o yo que sea Algún otro dibujo Algo tengo Bueno, yo te lo agradezco muchísimo María Está muy contenta Porque lleva la hora durmiendo Pero estás riendo O estás llorando No, estás riéndose Claro Qué alegría María, yo te agradezco Esa aportación Sobre todo porque estás en el paro ahora Te lo agradezco muchísimo Sí, bueno, nada Pero para que he trabajado estos años anteriores No pasa nada Muchas gracias, guapa Nada Un beso muy grande Que tengas suerte Dolores, ¿qué te parece? Cuéntame Ay, le doy muchas gracias Mi niña me estaba pidiendo La chiquitilla Me estaba diciendo Mamá, yo quiero una manta de Dora Y yo le decía Sí, la mamá Cuando nosotros tengamos Te la voy a comprar Y ahora mira Para que vea, ¿eh? ¿Has visto la cantidad de personas? Porque ella es muy famosa Muy fan de la Dora A ella le gusta mucho Y además Sí, me hacía falta Bastantes mantas Porque no tengo Me hacía bastante Lo que es ropa de cama De todo Porque no tengo Prácticamente nada Hay que ver lo que te cuesta Contarnos todo, ¿eh? Sí No tengo tampoco Armarios Para la ropa Las tengo puestas Encima de un muro Que tengo en la habitación Sí lo hemos visto, cariño Sí lo hemos visto Oye, vosotros habéis ido a Francia A trabajar los dos, ¿no? En el campo, ¿no? Sí Hemos estado Varias veces los dos Y este año también Nos íbamos ahí Que nos estaban diciendo Veniros con nosotros A Francia Pero al final, pues Con lo que me pasó Con la cría Pues habíamos perdido Toda la temporada Porque echábamos manzanas Uvas Y echábamos la temporada Pero con lo que me ha pasado Con la cría Ya no me hemos podido ir Lleváis trabajando Los dos en el campo Y en todo lo que sale Desde los 14 años Sí O sea que lo de la leña Es de ahora Pero toda la vida Os habéis llevado Trabajando en el campo Y en lo que os ha salido ¿No? Sí Hemos estado en la mancha También en la uva Hemos echado Toda la temporada De la uva Del melón La sendría En el campo Todo lo que nos ha salido Nosotros lo vamos a echar Carlos Tú has estado un mes Trabajando en el ayuntamiento ¿No? Sí ¿De qué? Estos meses que me sacaron Y me han pegado ¿Pero te ha pegado Haciendo qué? Pues aquí En la obra De albañino No, de peón Que todo lo que te echen Bueno Claro Como no puede ser De otra manera Tengo llamada ¡Claro! Hola, buenos días Buenos días, Toñi Buenos días Qué alegría Qué chorro de vos ¿Cómo te... Toñi ¿Qué? Mira Nada más quiero Felicitarte por este programa Y decirte que yo ya pido Para el programa de Toñi ¿Qué te voy a comer? Y más te voy a decir Viendo el lunes Mi marido El programa Que le dejé Que se enfadaste conmigo Con el programa No con el... Conmigo Dice Me has hecho quedarme Hasta la una y media Y luego llamando por teléfono Porque le ofrecía A aquella familia mil euros Pero le digo No, dámelos a mí Que ya habrá otra familia Para darle los mil euros Y entonces Hoy Le ofrezco a esa familia Los mil euros Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya Toma ya ¡Obre! Vamos a poner la luz Vamos a poner la luz Vamos a poner la luz Madre mía Espérate No te he preguntado Ni tu nombre No, no quiero Que me lo preguntes Yo ya a ti te conozco Tú ya me conoces Porque si no vas a hablar Mucho de mí No quiero que hablen de mí Y yo quiero que hablen de las familias Que llegan ahí a la televisión Y quiero darle mucho ánimo Mucho ánimo a esa familia Porque le diré Que yo también he vivido por un Ay, se me ha cortado Ay, recupera esa llamada, por favor Oye ¿Qué? Escúchame Escúchame No me muevo Quiero darle mucho ánimo a esa familia Porque yo tenía un sobrinillo Que cuando tenía un año Le hizo un trasplante de médula Y hoy, gracias a Dios Ya tiene 12 años Y entonces Quiero que ellos luchen Por su niña Que verás Cómo sale para adelante Sí, señora Y que tenga mucha fe Y que recen a todos los santos Que los pongan boca abajo ¿Sabes una cosa? Dime Yo me quedo Como quiera que te llame Yo me quedo muy tranquila Porque hay veces que Que, bueno Todo El recorte ha habido En todos los lugares Y nosotros siempre Lo contamos la verdad Somos poca gente Trabajando en este programa Que ya va teniendo Una magnitud importante Sí Y además, bueno Yo tengo que decir Que mis compañeros Están trabajando muchísimo Muchísimo Y bueno Que no tengo No quiero hablar De nuestro sector Pero es un sector Muy complicado ¿No? Sí Bueno ¿Dónde voy? Que la realidad La realidad de nuestra vida Es que en nómina Aunque no sea cobrando Tenemos a muchas personas Como tú Que ya estáis Sois parte del equipo Y que sois nuestros ángeles Y que nos liberáis Un poco de la carga Entonces cuando has entrado Diciendo Yo ya pido para el programa Nuestro No digas de Toñi Nuestro Yo te lo agradezco Enormemente Porque te necesitamos De verdad Muy bien Muchas gracias Toñi Que sigas para adelante Y que Dios te dé mucha salud Oye Gracias Yo te conozco a ti personalmente No Ah Nada más que de voz a voz Pero algún día te invitaré Para que vengas a verme Escúchame Pues esto que te libre tú Vale La verdad es como Vas a estar encantada conmigo Tú no eres andaluza, ¿no? Medio Mi corazón partido Vale Eh Tú no serás de Salamanca, ¿no? Pues Por ahí, por ahí Mala idea Tienes muy mala idea Yo tengo un amigo de Salamanca Que ahora está en Madrid Que le echo muchísimo de menos Venga, bonita Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Vamos a poner la luz Que es lo más importante La luz es lo más importante Para esa niña Y vamos a pintar esa casa O por lo menos su habitación No, la casa Para que pueda bajar Hola, buenos días Yo hablo sola No necesita nadie Ay, que vamos Estamos preparando la llamada Momentito ¿Por qué? Más difícil todavía Qué bien Nos lo ponéis muy fácil todo Bueno, pues Me decís cuando tengo yo la llamada ¿Vale? Tú estás muy callada hoy Ayúdame, ¿no? Estoy calladita Estoy calladita ¿Por qué? No, porque Bueno Mi madre está en el hospital ahora mismo Quería darle un besito ¿Qué le pasa? Está muy bien Está muy bien Pero la han operado Y ya tengo que ir a verla Y estoy yo con la cabeza aida Pero bien, bien, bien Sí, pero ¿qué le ha pasado? No, que le han sacado una piedrecita Hola, mamá ¿Cómo se llama tú? Carmen María Carmen María La niña Es muy limpia Musca bondad La ha educado muy bien Es muy buena Es muy buena profesional Y luego te voy a decir una cosa Carmen María Se ha tragado una enciclopedia Porque de lo que le pregunte Lo sabe No, no, no No te va Te vengo con los de derecho Sí, ¿no? Tengo llamada, guapa Buenos días Buenos días Yo me he puesto hoy de negro Porque me han dicho que me hace más delgada Pero me veo igual Y encima muy triste Hola, buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Javier de Almería Javier de Almería Javier Sí Te veo emocionado Sí, bastante emocionado Me ha llegado bastante esta silla Porque me ha recordado su hija A un trío mío que murió hace unos 12 años Por un truco también celebrar Pues tú no eres Y bueno, que yo ahora mismo Soy soltero Vivo solo Y vivo en Almería Pero me ofrezco para Te estoy viendo y me emociona Bueno, que Vale, que Que yo vivo en Almería Tranquilo, tranquilo Y yo solo Gracias Como vivo solo Y soy soltero Aunque viva en Almería Perdón No, no, te estamos escuchando Vale Me ofrezco para ir a Granada Y hacerle toda la instalación eléctrica Mientras que tenga todos los materiales Toma ya Toma ya Que lo va a hacer Que la instalación eléctrica Ahí, me va a poner los materiales Bueno Javier Sí Tú pones tu mano de obra Que es lo más importante Sí Voy a pedir el material ¿Qué material necesitas? Pues todo lo que sea El tema de cableado Porque me ha dicho la chica Que tiene los macarrones puestos Los tubos negros Los tubos negros Sí, los macarrones Vale Y Lo que sería La llave de luces Los enchufes Todo el material Que era de asfalta Yo se lo pongo Estoy agotado todo Entero Eh, una cosa Javier Tú estás parado, ¿no? Sí Sí, estoy parado ahora mismo Eh, yo voy a pedir Parte de lo que entre Va a ser para tu gasolina Yo no quiero que a ti Te cueste el dinero, ¿sabes? Vale Por eso no hay problema Yo que cuente con mi mano de obra Y con mi trabajo Y con mi persona, vamos ¿Te parece poco? Javier Eh, sí, para esta familia poco Tengo, tengo una andaluza solidaria Que ha dado Una cama que también está soltera A ver qué podemos hacer A ver si ya nos pongo Hoy he tenido yo siempre unas ganas De ser Celestina Celestina de toda la vida Iba a decir carabina Carabina otra cosa Celestina Javier, ¿cuántos años tienes? 36 36 36 36, a mí no me viene bien Mercedes Tengo tres años más ¿Eso no importa? Bueno A vosotros ¿A vosotros? ¿Quién nos lo robó vela en este pierro? ¿Lo estereotipo? ¿Por qué? Javier Dime Gracias por tu corazón y por tu solidaridad De verdad No te vas a arrepentir Te lo digo porque todos los que nos llaman y nos dicen Tengo esto para ofrecer Te parece poco Los conocéis Vais a ser amigos ya para siempre Y ellos van a estar eternamente agradecidos Tienen mi trabajo y tienen mi persona Lo que necesiten Dolores ¿Qué te parece? Muy bien Le doy muchas gracias No tiene que dar las gracias Te doy muchas gracias Que Dios os bendiga a todos No te preocupes Lo que quiero verte a ti y a tu marido son reír a los dos Porque yo os estoy viendo y os estoy sonriendo yo Gracias Anda, ¿eh? Anda, ¿eh? ¿Qué te parece a ti? Y el próximo día que estemos en el salón de tu casa El próximo día que estemos en el salón de tu casa Dolores Yo te quiero ver en mangas de camisa Sin necesidad de estar con un abrigo Hola, ¿eh? Un beso muy grande, Javier ¡Ole tú! ¡Ole tú! Oye, hoy Hoy estoy vestida que necesito una espada nomás Ya, 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 ya ¿Verdad, eh? ¿No? ¿El gorro? ¿El sombrero? Hoy soy de Artañana ¿Uno para todos? ¡Todo para uno! Ay, yo no necesito nada, ¿eh? Te lo digo ¿Qué pasa contento, Toni? ¿Qué pasa? ¿Lo? Con una cama que yo estaba sufriendo Yo estaba sufriendo Yo estaba viendo como Mario Dolores estaba la pobre durmiendo en un colchón en el suelo Yo decía, Dios mío Encima del mal rato Encima de lo que están pasando Tienes que estar durmiendo en el suelo Y ahora ya pueden estar tranquilos Porque uno tiene que descansar con estas cosas Uno tiene que tener bien el ánimo Dormir y ponerle a tu hija la mejor de las caras que pueda Entonces, fabuloso, vamos Fabuloso Me alegro un montón Si yo por la noche Cuando la acuesto en su cama Dime, dime Dolores Que por la noche cuando la acostamos en su cama Pues, no, toda la noche estamos Cuando no se levanta mi marido Pues me levanto yo Y siempre por ahí echamos un vistazo Claro Porque, porque nos da miedo de que Y entonces, se levanta él o me levanto yo Y estamos toda la noche ¿Miedo de qué? Mirando la trilla Tú tienes que estar tranquilita Descansar Que, que está en una zona donde Además en Granada Que tiene unos médicos fabulosos Y... Tengo llamada Lo que ha dicho, he visto Tengo llamada Tengo llamada Hola, buenos días Hola, buenos días, Tania Buenos días ¿Con quién hablo? Con Rosario ¿Cómo? Rosario Rosario Cuéntame ¿Casada? Sí, estoy casada Tengo cinco hijos y soy viuda Ah, viuda Sí ¿Hace mucho tiempo? Cinco años ¿Y cinco hijos? Sí ¿Y qué edades tienen? Bueno, el mayor tiene 44 Está casado Tengo otro con 41 Que está soltero Otro con 37 Que está soltera también Otro con 34 Está casada Y el pequeño que tiene 32 Bueno, el pequeño le digo yo ¿Y tienes algunos contigo? Tres ¿Los tres sorteros los tienes contigo? ¡Échalo! ¡Échalo! No, uy Yo no quiero que... Bueno Lo malo ¿Cómo los voy a echar ahora, Toñi? Que están No, no es claro No, está la cosa mal Está la cosa mal Pero vamos Que es que hay que ver Que cada vez nos vamos más tarde De la casa de nuestros padres Ya Pero a ti te viene bien, ¿no, Rosario? Porque tú estás acompañada Sí Yo... Vaya, quiero que tengan Para que encuentren su pareja Pero yo no los quiero tanto Que me da igual Que se vayan Como que se queden Bueno, así estás tú acompañada Sí Rosario, tú has llamado Para ayudar a María Dolores, ¿no? Pues sí Cuéntanos ¿Cómo puedes ayudarla? Pues mira Voy a darle 300 euros ¡Toma ya! Para ropa y comida Que lo necesitan los niños Rosario Sí ¿Por qué estás tan emocionada? Es mucho dinero Para una persona Para una pensión de viudedad, ¿eh? Ya Pero que los otros Necesitan más que nosotros Por lo menos Vamos a comer todos los días Tienen muchas láctimas De todo el mundo Y de esos niños más todavía Esos niños tienen dos padres Que van a luchar por ellos Están pasando Pues sí Seguramente el peor momento De sus vidas Porque cuando uno de tus hijos Se pone malo Eso es lo peor Yo lo noto Cuando ha hablado con Dolores Y sé que no tienen Para comer el lunes Y ella lo que le preocupa Es que el lunes Todo salga bien Con su niña Dolores Y esos niños tienen mucha suerte Porque tienen dos padres fantásticos Pues sí Y ahora van a recibir Y con tu ayuda Verás tú como todo va a ir bien Quédate muy contenta hoy ¿Vale? Pues sí Que me quedo Yo Vale Ya entré otra vez No doné Porque no quise entrar Porque me emocionó mucho Pero aquí no pasa nada Nos emocionamos todos ¿Eh? Yo soy muy llorona Tú eres muy llorona Yo también Ya lo sé Ya te veo hija Yo lloro un día así Y otro también Ya Claro Guapa Gracias Este aplauso es para ti Llorona Dolores, Carlos A ver, Dolores Dime ¿Qué te pasa? A ver, cuéntame cómo te sientes Hay muchas personas llamando Hay muchas personas llamando Y que han hecho tu programa Como estudios propios Estás emocionada Estoy emocionada por lo que la gente es Claro que sí Pueden ayudar Después de que están parados Y después de También tienen sus problemas Y aún pueden ayudar ¿Sabes que lo que más ayudan No son siempre los que más tienen? Sí Pero la gente se pone en tu lugar Dolores Y quien se pone en tu lugar No puede evitarlo Y llama Yo le doy muchas gracias A todos los que me han llamado Y a todos los que me han ayudado Y que Dios los bendiga A todos Mucho, mucho, mucho Vamos a poner esa casa Vamos a poner esa casa Con lo justo Para que Pero bien Para que cuando Dolores Vuelva del hospital Que solo tiene seis años No tenga ningún riesgo extra Todo lo que dependa De nosotros Tiene que estar Perfecto Y lo demás Hay que dejárselo a los médicos Y a ella Que tiene una fuerza tremenda Además los médicos Los médicos de Granada Son muy buenos Y vamos a tener mucha ayuda También con ellos Nos han apoyado mucho Y vamos a tener mucho Mucho apoyo Mucho apoyo con ellos Además mi niña me lo dice Cuando voy a llevarla A que le limpien el catete O la llevo para que le saquen Analítica Ella en principio Cuando llega Muy bien, muy bien Les canta Les baila Les ríe Todo lo que le pidan Ella lo hace Ya después Que le pinzan Ya no Pero Que le pinzan Si Ella le gusta bailar Y le gusta cantar Dolores Si Le gusta mucho Que le gusta Que le gusta Pues Ella escucha de todo Escucha a Shakira Escucha rumba La música moderna Que hay ahora Ella lo escucha todo Y además le gusta mucho Y tiene arte Y las enfermeras cuando Si Cuando llegamos La enfermera se lo dice Venga que ya está aquí Dolores Me va a cantar Me va a bailar Y le ponen su musiquilla Para que ya se cante Y se baile Y ella cuando llega Ella las quiere mucho 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 Pero cuando ya Después de que le pinzan Ya Mamá ya no me traigan más Los médicos Es lógico eso Es normal Dolores Es normal Lo estás haciendo muy bien Lo estás haciendo muy bien Y tú eres el motor De esa casa Que tienes que tirar Para adelante Guapa El lunes Concéntrate En estar con ella En darle mucho cariño Que tu frigorífico Va a estar lleno Y verás tú Que de gente Entra por la puerta De tu casa Para ayudaros A ti y a tu marido Y yo le doy a todos Muchas gracias Tengo llamada Hola buenos días Buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Con Marta Marta ¿De dónde llamas? De Málaga Marta ¿Qué estabas haciendo? Aquí estoy Durmiendo la nieta ¿Durmiendo la nieta? ¿Qué edad tiene? ¿Qué tiempo tiene? La niña Once meses Bueno Cuéntame Marta ¿Cómo quieres ayudar A Dolores? Un tonal De 500 euros Para las puertas Vamos a poner Esa luz Para la puerta Ah yo me pongo Me pongo a saltar Yo no me entero ¿Para qué? Para la puerta Para la puerta Para la puerta Vamos a poner Vamos a poner Las puertas que podamos poner Marta Sí 500 euros Mucho dinero Bueno Pero ellos lo necesitan ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Aparte de adormir A tu nieta No, yo no Yo estoy llamada de casa ¿Y en casa estáis bien? Sí Estamos Mi marido está trabajando Y yo tengo dos hijas Pero están casadas ¿Y están trabajando los dos? Los cuatro La mañana El viernes No, todo Bueno Pues eso es una suerte Marta Para tener tiempo Como va Pues sí Es una suerte Escúchame Has utilizado El tiempo Verbal Correcto Aquí intentando Dormir a la nieta Porque dormir No se duerme No se duerme No Muchas gracias Marta De corazón Por esos 500 euros ¿Sabes lo importante Que va a ser esa puerta? Pues sí Que lo sé Que es muy importante Sí ¿Se quiere poner? Marta ¿Qué? ¿La nieta se quiere poner? La nieta La nieta todavía no habla Lo que pasa es que es muy escandalosa O cuando hable O cuando hable Muchas gracias Marta Este aplauso va para ti Muchas gracias Hola, buenos días Buenos días Te está haciendo derrogar Tenemos un problema Buenos días Buenos días Perfecto ¿Con quién hablo? Con Manuel De Trono Fimeno Manuel Sí ¿Estás emocionado O acelerado? Un poco acelerado Estoy emocionado Viendo a esta familia ¿Por qué? A ver Porque hay mucha necesidad En Andalucía Y veo que a esta familia Pues le hace falta Manuel ¿A qué te dedicas? Soy pintor ¿Pero pintor de óleo? No, no, no Pintor de vivienda Ya, ya, ya Nos está dando mucha alegría Todo lo que nos estás contando Sí ¿Estás casado? ¿Tienes hijos, Manuel? Sí, estoy casado Y tengo tres hijos ¿Y tienes trabajo? Y un nieto ¿Tienes trabajo ahora mismo? Bueno Hay días que voy a trabajar Días que no Semanas que he hecho Semanas que no Pero bueno Manuel Sí ¿Por qué no hablas con Dolores Y con Carlos Y le dices ¿Cómo puedes ayudarle? Bueno, pues Le voy a decir Que le voy a ayudar Con pintarle toda la casa ¡Tago allá! ¡Dolorcita! ¡Dolorcita! Tiene el cuerpo cortado Cortado, cortado Se le nota Cuéntame algo ¡Chiquitilla! ¡Ay! Que le di muchas gracias No va a ser fácil Que le di muchas gracias Se puede ver una cosa Una cosa que se puede hacer Y se hará Vamos a conseguir esa pintura, Manuel Sí, sí Vamos a conseguir esa pintura La pintamos de blanco Está diciendo que... A mí de blanco Si quiere colores Lo que quiera ¿Pero la pintura la pones tú? Sí, sí Yo lo pongo todo ¡Te voy a comer! Yo lo pongo todo Todo Manuel ¿Por qué has llamado? ¿Por qué has tenido El impulso de llamar? Porque estaba viéndolo Y cuando he visto Que era una cosa Que yo podía hacerla Que a mí no me cuesta Ningún trabajo Pues me quedo Sobre con esta familia Y digo Pues a lo hago Y... El dinero Es más problemático Pero el trabajo Pues no Bueno, la pintura Te va a costar Del dinero también Es igual Es igual Pero por lo menos Le dejo la vivienda Para que esa niña Viva Me dio regular Para que no Corra ningún riesgo Es que es una cuestión De necesidad Total Sí, sí, sí Vamos, ya lo ha dicho Víctor Es primera necesidad Es que pintar la casa Es que pintar la casa Es más necesario Que llenar el frigorífico Fíjate lo que os digo Esa niña No tiene que correr Ningún riesgo Cuando llega a la casa Tiene que tener Sus ventanas Su casa desinfectada Y ningún riesgo Pues eso lo tiene hecho Eres un monstruo No Una persona normal Es más corriente Nos encantaría conocerte Así que el día Que vayas a pintar Vamos hoy a verte ¿Sabes? Sí Encantado de verte Para ponerte cara Mira, yo la única frustración Que tengo, Manuel Es que este programa Como el presupuesto Que tenemos El que tenemos A mí me gustaría Tener una cámara En cada casa Del que ayuda Para verle la cara Y eso no lo vamos a poder conseguir Pero me encantaría Ponerte cara Y ponerle cara A todas las personas Que nos están ayudando Muchas gracias, Manuel A vosotros Por el programa Muchas gracias Dime Me dice Mercedes Que es impresionante La cantidad de gente Que está llamando Es impresionante Nosotros la única manera Que tenemos de detectar Lo que está pasando Es en la redacción ¿Tengo llamada? ¿Qué te ha pasado? Mira, bueno, por favor Este minuto ¡Tengo llamada! Es que yo he visto A un señor Con una fregona Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días ¿Con quién hablo? Buenos días Soy Mariano Lorente Alcalde de Inayor ¿Eres? Espera un momento Por favor Que me tengo que enterar Bien de esta llamada ¿Eres? Mariano El alcalde de Inayor ¿Cómo te llamas? Mariano, Mariano Mariano Lorente Mariano Me pongo nerviosa Porque todos los días No tengo yo el honor De hablar con un alcalde Espérate Mariano Aquí tenemos Ya lo estás viendo ¿No? A tus vecinos A tus paisanos A tu gente A Dolores y a Carlos Se está volcando a Andalucía Quiero que lo sepas Yo sé que a ti Eso te agrada Pues la verdad Es que sí Conozco Y por eso Me he animado a llamar Porque los gestos De solidaridad De tantas familias andaluzas Pues nos animan A saber Que se está haciendo Algo importante Desde vuestro programa La familia Realmente lo necesita Yo llevo Colaborando En nombre del ayuntamiento Algunos meses con ellos Desde que tuve conocimiento De su problemática Nos lo han dicho Mariano Y la verdad Es que durante estos meses Hemos hecho Pues humildemente Con un ayuntamiento Como el nuestro Con muchos problemas Pues lo que hemos podido Pero está claro Que tenemos que seguir Apoyando esta situación Porque estoy seguro Que va a acabar bien Porque hay muchísima esperanza Y muchísimas ganas Porque todo se resuelva Favorablemente Y ahora lo que necesita La familia Es nuestro apoyo Para salir adelante Así que mi compromiso Es terminar Todo lo que quede En la vivienda Y apoyar económicamente A la familia Para los gastos Que tienen inminentes Para el desplazamiento Por parte del ayuntamiento Con cargo A la partida De social De mil euros Para todas sus necesidades Mariano Gracias Mariano Gracias Mariano Alcalde de Inayor Ojalá a todos los políticos Tuvieran ese corazón Tan grande Muchas gracias Me tengo que ir a publicidad Y ahora sí a vosotros Gracias Dolores Carlos Os daremos Todas las llamadas Un beso muy grande Y estaremos muy pendientes De todo lo que ocurra En dos minutos volvemos Mira por favor Por favor ¿Qué significa este momento? ¿Qué significa este momento? Bueno Mientras que recomponemos el plató Y mientras que llega todo el mundo Os tengo que recordar Que esta noche Es la noche de la peli Supercine Por favor ¿Tenéis un papel y un lápiz? Que tenéis que apuntar El nombre de la película ¿Por qué se frotan las patitas? ¿Quién se frota las patitas? Pues Luis Es un hombre Pepe Bejines ¿Os acordáis? De no me pienso que llevo chancla Pues Pepe Bejines Andaluz Es una comedia romántica Muy divertida Y hace falta un cine Para reírnos Porque se frotan las patitas La historia de Luis Que es un hombre Que en un día La abandonan todas sus mujeres Pero es una comedia Muy divertida Esta noche Supercine En Canal Sur Y luego Manu Álvaro Bejines No Pepe Bejines Álvaro Bejines He dicho Pepe Bejines Pero es Álvaro Bejines Perdonadme Bueno, que pase todo el mundo Que estáis invitados ¿Dónde os habéis metido? En el baño Tenemos que poner más baño No hay que correr Tranquilidad Tranquilidad en las masas Bueno, ¿dónde vamos? Lo que estoy viendo yo Es que está bajando un poquito El nivel de las tortas Y esas cosas No, tú no has ido Bueno, está bueno Está buenísimo ¿Dónde vamos ahora? Nos vamos a Málaga Muy bien Bueno, vamos a conectar ahora Con nuestra compañera Amanda Párraga Que está con un grupo de vecinos La mayoría de ellos Personas mayores Que nos han llamado Porque no saben Cómo solucionar el problema Que tienen Con el constructor de las casas Imaginaros vosotros Que os compráis un piso Con toda la ilusión del mundo Que lo estáis pagando Con todo el esfuerzo del mundo Gente muy mayor A la que le han tenido Que dar una hipoteca Ya con cierta Hombre, con cierto esfuerzo Y dificultad ¿No? Por parte del banco Y que la constructora Por las razones Que ahora nos van a contar Deja la cosa medio hacer Y entonces En el hueco Donde había un ascensor No está terminado Las escaleras No están terminadas Y tú vives Están en bruto Y tú vives en una casa Que está medio terminal Ellos lo han intentado Solucionar por sus propios medios Y nosotros Como hay muchas personas mayores Afectadas Vamos a intentar buscar Una solución Porque además Hay algunas que se han caído Porque está en bruto Toda la entrada de la casa Y entonces vamos a intentar ayudarles Amanda Párraga Se encuentra En estos momentos En Málaga ¿No? Porque esto está ocurriendo En Málaga ¿No Amanda? Sí, esto está ocurriendo En Málaga Esta comunidad de vecinos Contrató a una empresa Para que les instalase En el portal Un elevador Y que bueno Pues le hiciese una obrilla Al portal Que estaba ya un poco estropeado Y bueno Pues en diciembre Contrataron En marzo Empezó la obra Y desde marzo A día de hoy La obra está todavía Sin terminar No tienen el elevador Y las escaleras Están a medio hacer Y no sé si podréis ver Ya en las imágenes Pues que está El hueco De donde iba a ir El elevador Está todavía Pues a medio hacer Y bueno Pues los vecinos Han pagado 20.000 euros Y este constructor Pues no aparece No da la cara Y no termina esta obra Y claro Ya ha habido Hasta una persona Que está aquí con nosotros Antonio Que ha tenido ya Dos caídas Y ha tenido pues Bueno La pierna la tiene mal El brazo lo tiene Lleno de heridas Y los vecinos Ya no pueden más Y quieren una solución Quieren o su dinero O que terminen esta obra Y bueno Esto nos lo van a contar mejor La presidenta de la comunidad La presidenta de la comunidad Que está conmigo Que se llama Maribel Buenos días Maribel Hola buenos días Maribel Pues mira La verdad Dime Hola buenos días Maribel Solamente un comentario Yo cuando he visto tantos vecinos Es que son 150 vecinos Y muchos de ellos Personas mayores Las que están afectadas ¿No Maribel? El problema es que hay muchos mayores Sí Muchas personas De que no pueden bajar Que no pueden subir Entonces por eso Se hizo un esfuerzo Vamos a poner 10 eurillos más Que la mayoría son pensionistas Para juntar Para poner un elevador Para subirlo Le dimos el dinero en diciembre Para que lo encargara Me dijo Y después El 12 de marzo vino Demos otros 10.000 Que vamos a empezar la obra Y después más dinero Y se ha llevado El dinero del elevador Y aquí nos tiene a todos Empantanados Que nos ha caído el hombre dos veces Claro Yo pensaba Fíjate Yo me había enterado mal De la información Maribel Creía que era el constructor Del edificio No, vosotros hacéis un esfuerzo Porque hay personas mayores Para construir un elevador Un ascensor Y el constructor Le habéis pagado El dinero Y no ha terminado ¿No? Al que se lo encargáis Exactamente Exactamente En realidad Le hemos dado 20.000 euros Al hombre Y el hombre Pues ha hecho una Empezó a poner alicatado Ya mismo viene el elevador Ya mismo Y el elevador Y ya Desaparecieron en mayo Lo hemos buscado Por todos los lados Que haya que buscarlo La empresa por lo visto Ha desaparecido Pero creo que hay más gente Igual que nosotros Antonio Hasta ha caído ¿No? Es que hay personas mayores Que bueno Si el elevador se fue Se fue Quisieron instalarlo Porque hace verdaderamente falta Antonio Antonio me han dicho Que vienes del médico ¿Qué te pasa? Cuéntale a todos ¿Eh? Pues nada Que me caí Que... Las piernas Y el brazo También Antonio tiene 78 años Y tiene el brazo La pierna me falla Y estoy así Bueno pues vamos a intentar Maribel Dime Toño Mira Escúchame Nosotros vamos a llamar a este hombre Porque la empresa se llama Eh... Espérate Sí, este luz Eh... Vamos a intentar hablar con este hombre A ver si lo localizamos nosotros Pero mientras tanto Necesitamos saber algunos datos más Y Sagrario Nuestros abogados Te van a... Está Antonio Cubo Te van a hacer algunas preguntas Eh... Buenos días Hola, buenos días Hola, buenos días Es que Miruche Por el informe que tenemos Por el presupuesto Quería preguntarle en primer momento El precio de... El precio de... De la obra Que son de 35.000 euros O de 25.000 euros 30... Sí, 35.000 euros Eso vale montar un ascensor 35.000 euros Qué caro, ¿no? No un ascensor No un elevador de... De que va... Perdón Es un elevador que va pegado... Pegado a la barandilla De estos que son el tipo de silla No, no, no Queremos... Queremos un ascensor Un ascensor, ¿no? Porque esos que hay Que van por la escalera Pegado a la pared Eso no nos gustaba Y queríamos un elevador Que de hecho esta empresa Los puso en el portada al lado Y nos gustó Y dijimos que... Que lo pusieran aquí también Es como un ascensor normal Pero de cristal La segunda pregunta ¿Firmaron algún tipo de contrato Con la empresa? Sí Maribel, perdona, buenos días Soy Ramiro Franco Asesor financiero En el contrato que firmaste Venía algún plazo de ejecución ¿Alguna estipulación de la forma Que ibais a pagar la totalidad del precio? Porque ahora mismo habéis pagado Aproximadamente el 60% del importe Que alega el contratista Para no haber terminado la obra Es que no alega nada El hombre desapareció Luego apareció en agosto Y me dijo Fui yo con él a una reunión Con el administrador Y me dijo que le diéramos otra oportunidad Que había tenido una mala racha Y le dijimos que sí Pero Maribel ¿En el contrato Venía algún plazo de ejecución? No Espérate Maribel Lo que has dicho Es que José Antonio Pino Que es el dueño de la empresa Te llama y te dice Que le des una segunda oportunidad ¿Qué le había pasado? Porque os había dejado En un momento dado No dio explicaciones ¿No te dio explicaciones? Él no explicó nada No He tenido una mala racha Perdóname Porque Que yo sé que Que lleváis cuatro meses ahí Digo Mira usted Que se ha caído un hombre ya dos veces Dice Bueno Pues yo quiero volver Digo Vale Y pregunté a todos los vecinos Y me dijeron Que por supuesto que sí Y nada Hasta el día de hoy Aquí no aparecía ¿Cuánto tiempo lleváis Con la casa así en obra? Es que está en obra Es que está Mira tú Cómo está la entrada de la casa Es que está Muy peligroso Con unos hierros Que como 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 Se caiga una persona mayor En vez de caerse Como este hombre para allá Se cae para los hierros Que se mata Porque Toño Hay un boquete Vamos Es espantoso Y yo lo que temo Es que alguna persona mayor Se caiga Hay personas Que no pueden Que no ven bien Muchas personas con bastón Vamos Que esto no puede Y Maribel ¿Ha visto más algún tipo? Hombre sobre todo Es que fíate Ramiro Tú imagínate Que tú encargas En tu casa Que te cambien el cuarto de baño Viene el señor El tío a la obra Y te deja cuatro de baño a media Los azulejos fuera El váter instalado Es que esto es lo mismo Ahí va Y encima tú le has dado el dinero Bueno, no todo Si no Maribel, perdona la pregunta Lo que queremos es que dé la cara al hombre Y que nos dé nuestro dinero Maribel, perdona A ver, vamos a abrir el plano Que veamos a todo el mundo Que está la gente muy indignada Maribel Maribel, me gustaría hacerte una pregunta Que dé la cara Que sea un hombre Maribel Sí, dime Dime, dime ¿En qué consistía el total de la obra? Solamente la instalación del elevador? No Bueno, del elevador no ¿Es un ascensor? Sí, hacer el ascensor con el elevador Y como ya estábamos liados Dijo el hombre Si no tenéis bastante Me lo pagáis a 300 euros al mes Y entonces le dimos lo que teníamos Y el resto se lo íbamos a pagar A 300 euros al mes durante tres años Sí, pero Maribel, perdona Entonces dijimos Pues ya hacemos las escaleras Y las... Y las... Que ya se estaba cayendo la fachada O sea que realmente la obra Pero es que no ha hecho nada Lo que ha hecho hasta ahora No era tampoco lo que teníais vosotros programado Ni contratado Que en principio vuestra prioridad era Poner el ascensor Y en principio los azulejos Y lo que ha hecho las reparaciones ¿Qué ha hecho? Bueno, reparaciones Porque lo ha dejado peor que he estado Vea, que yo parece que Un socavón lo que tenéis liado ahí Eso no era realmente La prioridad de la comunidad Ni lo que se contrató inicialmente, ¿no? Nosotros lo que queríamos Era un elevador Para que pudieran subir Las personas mayores Y entonces la escalera Como era muy grande La tuvieron que partir por medio Sí Ya que estaba partida Pues dijimos Bueno, pues ya vamos a ponerla Porque se deterioraron los escalones La fachada se estaba cayendo Pues ya la ponemos también Y él nos convenció Diciéndonos Que es que Aunque no Se lo pagáramos de golpe Que se lo podíamos pagar poco a poco Maribel, ¿habéis tomado algún tipo de acción? Y nos ha dejado empantanado Maribel, ¿habéis tomado algún tipo de acción? ¿Habéis dado un abogado? Sí, lo hemos denunciado judicialmente Primero nos lo rechazaron Y después lo hemos denunciado por lo penal Ah, pero la vi Pero estamos esperando Y eso nos han dicho nosotros Que tarda más de un año Y nosotros no podemos estar un año Esperando a que este hombre Aparezca O que el pueblo llame Lo que sea Bueno, vamos a ver José Antonio Pino Dice la gente Que yo estoy muy buena Porque la gente me va a ver ahora enfadada José Antonio Pino Nos habías dicho Que te ibas a poner al teléfono, hombre Y además, fíjate Mi gente Mi compañera Blanca Que es muy buena persona Y se cree de todo Yo soy más malona Yo digo, ¿seguro? Me había prometido Me había dicho Blanca No te preocupes Que él entra Y que además lo va a arreglar Y que va a coger Es que no se le da la cara Es que yo llevo Llevo ya ocho meses llamándolo Señores, ocho meses José Antonio, muy mal Por todos lados Y no hay manera de encontrarlo Mira, si nosotros Si te ha pasado algo José Antonio, mira Si te ha pasado algo Por lo que tú no puedes acabar la obra Por lo menos Dale una explicación a estas personas Primero, que la mayoría Estoy viendo las fotos Son personas mayores Y luego, hombre No nos des un Si estuviera aquí mi amiga Ana Romero Aquí sentada Me hablarías de larga cambiar A mí no me des ninguna larga cambiar No me digas durante dos días seguidos Que vas a entrar Y que lo vas a arreglar Que no nos preocupemos Y ahora nos apagues el teléfono Eso no está bonito Toñi, además hay que decir Que incluso hay gente Que ha abandonado hasta su casa Que se ha tenido que ir de su piso Porque es que no podían subir Estas escaleras Y se han tenido que ir Con familiares A vivir a otro sitio Y es el caso, por ejemplo Que es tu casa, Carmen ¿Por qué te vas a ir de tu casa? Si es tu casa Si es tu casa Por lo menos llama por teléfono Por lo menos llama por teléfono Porque nosotros no podemos consentir No faltamos a nadie Dice, anda, que buen manda, manda No faltamos a nadie No, hombre Yo no entiendo Yo estaría enfadadísima Yo te digo una cosa Es que es muy peligroso, eh Toñi Pero yo estaría Sobre todo porque tú encargas una obra Da lo mismo que es Para poner un cuarto de baño Para lo que sea Y viene el constructor Y tú pagas tu parte Que es la mitad de la obra Y tú quedas Que cuando termine la obra O poco a poco Como han quedado ellos Paga el resto Uno lo acaba Y si no puede acabarlo Explica por qué no puede acabarlo José Antonio Y me dice Blanca esta mañana Mi compañera Yo me da la sensación De que José Antonio Del Pino Tiene una razón más que suficiente Para no acabarla Porque tiene una razón personal Pues dímelo Dímela Que nosotros lo hemos entendido Todos aquí hemos solucionado temas De un vecino Que no podía pagar la comunidad Y por su culpa Iban a llevar al juzgado A la comunidad Y estaban todos los vecinos Fatal Y aquí ha llamado una señora Diciendo yo pago la deuda De este señor Que está parado ¿Pero por qué? Porque este señor Llamó y dio la cara Y dijo no puedo Me ha dejado mi mujer No tengo trabajo Estuvo a punto yo De decirle vente conmigo Me dio una lástima Qué lástima me dio Pero vino con la verdad Es verdad Vino con la verdad Y entonces Todo el mundo Lo entiende José Antonio Lo que uno no puede hacer Es creerse más listo que nadie Y da una larga a cambiar Hoy me voy a poner No te preocupes Que lo voy a arreglar No te preocupes Que lo voy a arreglar Que por eso estamos allí Porque queríamos darle La sorpresa La sorpresa a los vecinos De que sus problemas Se iban a acabar Amanda tú has hablado Con José Antonio ¿Verdad? Sí yo hablé con José Antonio Y la verdad Que cuando hablé con él Me sorprendió Porque tenía muy buena disposición Él me dijo a mí Que tenía esta espinita clavada De esta obra Que no había terminado Y que él estaba dispuesta A solucionarlo Y que entre todos Viésemos cuál era La solución posible Para que todo el mundo Se quedara contento Pues mira Esta es la cara que tengo Cuando no soy tan buena Y me cabreo ¿Sabes? Porque es que no Es que no hombre Que no Que no Que no dice uno Que se pone Y luego no se pone Ayúdame Porque ya me estoy disparando Mira Maribel Yo soy Elena Y soy psicóloga Hola Mira Vamos a ver Psicóloga necesito yo En este momento Como para Yo también Yo también Para un poco Que yo estoy segura Que José Antonio Al final va a ver La forma de entrar Y entrará seguro ¿Qué cosas ha hecho él ya? Es decir Vosotros lo habéis dado Unas cantidades Confiaríais en él Seguro que alguno De vosotros lo conocía mucho ¿No? Una persona que a lo mejor Confiaba ahí O ¿Cómo fue la cosa? Nosotros que vimos Que había puesto En el portado al lado Él puso dos ascensores Dos ascensores Bien puestos Y lo hizo bien Lo hizo bien A vosotros ¿Qué es lo que os ha hecho? ¿Qué os falta? Hay cosas Que ha hecho ya La puñeta Ha hecho ya cositas Ya ha hecho las paredes Eso es Ha hecho las paredes La paredes nada más Bien hecha ¿Verdad? Y romper la escalera La escalera La ha hecho bien también ¿No? Y la otra media La otra media La que está en el agujero Que es donde ahí va el ascensor ¿Eh? Entonces Entonces José Antonio A ver si puede entrar Y a ver Como poquito a poco Esto le vamos a dar Mira nosotros tenemos A ver si yo sé Blanca está por ahí Que venga Blanca Por favor No Tú no te preocupes Que es que nosotros No te preocupes Esta escalera La ha hecho José Antonio ¿No? Vamos a ver Sí que venga Blanca Un segundo Blanca es mi compañera Que cada uno tiene Igual que Juan Antonio Lleva la ayuda Pues Blanca Lleva la denuncia Y esta mañana Hablando con ella Pues me dijo Mira Toño Y yo tengo la sensación Hombre siempre decimos Nos han dicho Que va a entrar Nos han dicho Y entonces como yo lo voy a explicar mal Pues Blanca Hoy viene monísima Porque sabía que iba a entrar Vamos a ver Ven aquí Es que yo No entiendo muy bien esto Y yo sé que yo al final No lo voy a hacer bien Yo te lo explico Vamos a ver Tú hablas con José Antonio Exactamente Y Amanda también ha hablado con él Y él nos cuenta Que bueno Que tiene muy buena voluntad Para arreglar este problema Que sabe que son personas mayores Y que él tiene esa espinita clavada Además literalmente Con esas palabras Y entonces él nos dice Tú estás pensando ahora mismo Que no te crees Que no nos coge el teléfono Yo estoy súper nerviosa Pero por qué no me coge el teléfono Mira cómo vivimos aquí Las cosas Me ha dado su palabra Y todo Entonces claro A mí estas cosas La verdad que me dan mucha pena Pero bueno Entonces él Tiene buena voluntad Entonces bueno Pues que José Antonio Se lo vuelva a plantear Habrá tenido algún problema Tiene el teléfono apagado Su mujer me ha dicho Que no está ahora mismo con él Y que entonces no me lo podía pasar Y bueno Pues que él quiera arreglar El problema con ellos Que quiere terminar la obra Porque él reconoce además Que la obra no está en condiciones Como hemos podido ver Y bueno Seguiremos intentando Luego los próximos días Para que estas personas Tengan una solución Bueno Porque Blanca es muy buena Blanca es buenísima Hombre Es que a mí esta mañana Blanca me dijo Si me da una solución Tiene mucha manera de hacerlo Menos no acogerte Ella lo que pasa es que es más joven Que yo Aunque no se note No se nota nada Pero ella Ella cree en las personas Y me dice Es que encima lo ha disculpado Le habrá surgido Claro Es buena Ella es buena Yo tengo que pensar eso Si a mí la gente me coge el teléfono Y me da una explicación Pues yo se lo agradezco Y yo pues bueno Tengo que pensar eso La segunda parte Cuando llames Blanca Es ella Atenderla Por favor No, que mi mamá No creo que es el teléfono Que su trabajo No es tan bonito Como el de la ayuda Es que tiene que llamar Mira, perdona Queremos saber tu versión Es más difícil Claro Pero bueno Bueno, un aplauso a Blanca Bravo Blanca, guapa Oye Dime Dime Maribel Mira, yo he confiado mucho en este hombre Porque este hombre habla muy bien Se pone muy bien puesto Pero este hombre miente más que respira Vaya Porque pone muy buena carita Ya, porque ya lo conozco Porque Y luego que va Luego por detrás Hace lo que le da la gana Pues mira, vamos a hacer una cosa Pero delante se pone muy bien Vamos a hacer una cosa Mira Nosotros como programa de televisión Y además Yo todos los días hago ejercicios Para ser mejor persona Hay días que lo consigo más que otro Hoy voy a hacer Hoy tengo que trabajar doble Entonces yo, José Antonio Te vamos a dar un margen De esta semanita Para que tú, hombre Estamos a miércoles Llama, ¿no? Y di que lo quieres arreglar Y sobre todo vamos a poner Los medios para arreglarle A esas personas mayores Las escaleras Por lo menos déjasela como estaba Y devuelve el dinero Si no lo puedes arreglar Y si no termina la obra Yo Yo quiero que nos dé nuestro dinero Y ya está Es que la voluntad Es lo que yo quiero Porque yo, hombre Si no Le vamos a aconsejar A todos los vecinos Cuáles son las acciones legales Y eso es lo peor De lo peor Porque al final nos vamos a ver En un juzgado Porque es que la buena voluntad No se manifiesta Si no se demuestra Y se demuestra con acciones Porque claro Yo puedo tener mucha buena voluntad Y darme más oportunidades Pero es que este señor No solamente la buena voluntad Es que tiene una responsabilidad Contraactual adquirida Con estos vecinos Y aparte El tema de que Siendo Con lo que ha hecho Es que ha dejado Un perjuicio Bastante gordo Porque en ese portal Estas personas No pueden acceder Con normalidad Que está mucho más peligroso Y de aquí además Podría derivar Muchísimas responsabilidades Porque si esta persona Como se decía En vez de caer para un lado Cae para el otro Podríamos ¿Qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Legalmente ¿Qué posibilidades tienen? ¿Qué pueden hacer? Escucha Maribel El primer problema Que yo encuentro aquí Es que no aparece Por lo menos En la documentación Ni en la denuncia Que pone el compañero Entre juzgado El contrato Que relacione Esta situación Con las partes Es decir Contrato no hay Por lo que yo veo Y lo que hay En presupuesto firmado ¿Eso qué significa? Significa que el plazo De ejecución De esta obra No está determinado No es fijo Con lo cual Lo único que podemos hacer Es solicitar Que se declare Mediante judicialmente La existencia El valor de la obra Tasar lo que se ha hecho Y reclamarle a este señor La diferencia Y pedir que se resuelva Esa situación Pero vamos Es que no hay No hay más Es que nosotros Hemos contratado Un perito Claro Que ni de una parte Ni de otra Neutral Que ha venido Y ha tasado la obra Y el hombre No ha dicho Lo que nos ve ¿En cuánto ha tasado lo ejecutado? ¿En cuánto lo ha tasado? ¿En cuánto ha tasado lo ha...? Él ha dicho Que esto valdría Unos 14.000 euros Lo que hay puesto Que no es Pero vamos 14.000 euros Y entonces no debería 6 6 Pues tienen que ir al juzgado Solicitar que se extinga esa relación Y reclamarle en los 6 Los 6 de diferencia Con el 5 de 20 Tienes que encontrar a otra persona Que te termine la obra Por el dinero que te había Claro Hay que ver el lío Vamos a ver Si no me importa Yo con que nos dé el dinero Por lo menos Para terminar la escalera Es que una cosa Que hay que aconsejar A la gente Es que son pensionistas No podemos pagar Yo tengo que ser conciliadora Lo que no pueden No, pero lo que podemos aconsejar Para futuros Es que cuando lo vayan a contratar Una obra Que el contrato Estipule todas las condiciones De la obra Plazo de ejecución Forma de pago Pero Y además Ir pagando Y eso No, en el presupuesto Que nosotros al menos Hemos tenido acceso Maribel no está detallado Todos esos temas Yo, como dice Ramiro Yo aconsejo Que los presupuestos Sean cerrados Donde se explique Se detalle Se detalle Cuál es la obra Cómo se va a ir pagando Pagando siempre A ejecución de tajo Que se llama Es decir Lo que voy haciendo Lo voy valorando Y voy pagando Y a certificación terminada Ese trabajo Se va pidiendo el resto ¿En derecho Se llama ejecución de tajo? Sí Mira, al tajo Al tajo Solo entendemos todo el mundo Exactamente Y otra de las cosas Habéis iniciado Una vía Para mí equivocada Que es la vía penal Que no procede En estos casos Primero porque El delito Que se establece No es eso Entonces Hay que recurrir A la vía civil Más que a la penal Y estáis bien Asesorados Por lo del perito Y este señor Bueno, pues debería De Porque realmente Se pueden Como decía Antonio Hay que peritar Lo que se ha hecho Y reclamar ¿Vale? La devolución De lo que se ha Lo que se ha dado De más ¿Vale? Y terminar esa obra Porque así además No se puede vivir Bueno Yo tengo aquí Fíjate Si José Antonio Iba a entrar Que es que Esto que tengo yo aquí Es el correo Que le manda A Amanda Él con su presupuesto Y todo Quiero decir Que él tenía ganas De dar la cara Yo si tengo que pedirte Perdón Antonio Por este momento Que yo he tenido Yo no tengo ningún problema Pero cuando lo arregle Así que nada Amanda Dime Toñi Dile a los vecinos Y Maribel Que me está escuchando También Dile a todos Que vamos a estar aquí Muy pendientes Porque no lo damos Por perdido Vamos a darle A José Antonio Estos dos días A ver si respira A ver si llama Y si no pues Los consejos Que os han dado Que lo único que podéis hacer Es reclamar Los seis mil euros Que no lo ha hecho Que no ha tenido El trabajo realizado Así que nada Un besito a todos Ejecución del tajo A tajo A tajo Sí Es que Cuando pedimos un presupuesto Tenemos que Estar muy concienciados De lo que hacemos Porque realmente Ese presupuesto Nos sirve como Un contrato Una fórmula de contrato Aunque no firmemos Un contrato Y un contrato oral Porque una parte Se compromete a una cosa Y la otra a la otra Y siempre Hay que dejarlo Todo muy detallado Porque va a ser luego A la hora de la reclamación En estos casos Para poder reclamar Y siempre Se paga A unidad De tajo Trabajo realizado Que no lo vaya Certificando La empresa Y más en estos casos Que una empresa Y yo José Antonio Te pediría Que por el bien De tu propia empresa Que va a quedar Con una Un poquito mal Si tienes problemas Hablándose Como decíamos Se resuelven los problemas Pero lo que no puede hacer Es hablar simplemente Y dar la calle Por respuesta Después A la hora de hacer Una de las De la gente joven Que nos ve Que nos escriben En el Twitter Y me llega Dice Toño y Moreno Va a hacer ejercicio Para ser mejor persona También yo me disparo fácil Perdón Perdón Porque enseguida Me pongo yo La única defensa Que tenemos Cuando hacemos Una obra Cuando contratamos Una obra O algo Es que luego Cuando nos llega La hora de pagar Que eso nos guste Que estamos conformes Si nosotros Retrasamos el pago Tenemos Es nuestra única herramienta Si no es que nos quedamos Totalmente desprotegidos A lo que hará Como ha ocurrido En este caso Y pagar después De que esté hecho Efectivamente Atajo hecho Atajo hecho No atajo debido Atajo hecho Antonio Cuidadito con la reputación Que te juega una empresa Si señor Eso está muy bien ¿Tú te has dado cuenta El neurólogo Lo que tú estás aprendiendo De obra? Pero vamos Cantidad Yo estoy cogiendo apuntes Yo esto del TAS Esto no lo sabía yo Te voy a decir una cosa Aquí normalmente Los periodistas Nos rodeamos de periodistas Y quedamos para cenar Con nuestros amigos Que son periodistas Tú seguro Que todos tus amigos Son médicos Casi todos Por lo menos Claro Entonces aquí te viene Y nos reunimos Abogados Psicólogos Y aprendemos todos Un poco Vamos Este programa Enriquecedor Sobre todo Con las tortas Eso es lo que alimenta más Eso es lo que alimenta más Del mundo mundial Y ahora llegan las navidades Por favor Trae a Bichuelas Verdes Bueno Nos vamos A los barrios A Cádiz Que suerte tenemos Los de este programa Que aunque somos poquitos Trabajando en redacción Nos estamos multiplicando Como los panes Y los peces Porque os tenemos Al otro lado A vosotros Que sois los reporteros De este programa Nos llamó Isabel Una vecina Y nos llamó diciendo Vosotros no sabéis Lo que le está pasando a Beli Y nosotros le dijimos ¿Cómo lo vamos a ver? Si no podemos estar En todos los lados Dice Isabel Pues mira Os voy a contar Lo que le está pasando a Beli Beli es una mujer De 53 años Que su vida ha sido Ha sido difícil Sobre todo Beli Tuvo 5 años de su vida Que prefiere borrar del mapa En 53, 5 años Son muchos años Ella se separó De su marido Se quedó con sus niños No sé cuántos niños tenía Lo tengo que ver Dos hijos Pero el marido No le pasó pensión nunca Y ella de no trabajar Se tuvo que poner a trabajar Que además No se le cayeron los anillos Y con la ayuda De sus padres Empezó como a levantar cabeza Con sus dos niños Cuando ya parecía Que bueno Que ya ella había Superado lo de la separación Y ahora se trataba De seguir peleando Por la vida A su madre Le da un paro cardíaco Y se muere Y a su padre En vuelta de un año Le atropella un coche Y también se muere A ella le diagnostican Un tumor Un cáncer En la matriz En fin 5 años Terrible Terrible Afortunadamente Cuando viene un huracán Como esto en tu vida Lo bueno de todo Es que va a pasar Y esos 5 años Ya acabaron Y ahora Beli Pues vive con su niño Con uno de sus hijos Que tiene 30 años En su casa Están las cosas Está la cosa tranquila Y ella ahora Con 53 años Tiene una cosa Fíjate Que me lo va a explicar El doctor Porque yo me quedé Hoy muerta Tiene un pinzamiento Y el pinzamiento Hace que no pueda mover La pierna ¿Cómo por un pinzamiento Tú puedes no moverte No mover la pierna? Porque yo muchas veces digo Ay, he tenido un tirón Tengo un pinzamiento A lo mejor es que no es un pinzamiento Eso es que no es un pinzamiento Eso es muscular Supongo que pinzamiento Se refiere A que uno de los nervios Que son cables Que llevan la fuerza a la pierna Pues lo tiene comprimido Irritado Y lesionado Y eso claro Hace que la pierna No la mueva bien La pierna o las piernas O el mismo Pues Beli Lo que le pasa Es que no puede moverse bien Que a ti te voy a necesitar Y Isabel Su vecina Dice que para meterse En la bañera Necesita la ayuda O de ella Que es su vecina O de su hijo Isaac Que tiene 30 años Y que le da mucha vergüenza Desnudarse delante de su hijo Eso lo entendemos todos ¿No? Ya dice que lo ha superado Un poquillo Pero nos ha llamado Porque Isabel Que es nuestro ángel Ha visto que Beli necesita Hacer un pequeño cambio En su cuarto de baño Ya lo sabéis Cambiar una bañera Por un plato de ducha Que es algo Que yo no había caído Que era tan importante Fíjate 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 El otro día Yo hablando con mi madre Digo Si algún día Hacemos una obra En el cuarto de baño Lo primero que vamos a hacer Es ya poner platos de ducha Para tenerlo ¿No? Porque es verdad ¿No? Nos empeñamos en bañeras Y la mayoría de las veces Una vela Le van dejando gotitas Y no tienes que comprar Los pececitos Que parecen pececitos asesinos O los pisos del sur Piraña Oye Es una tontería Muy barata Pero que evita caída Bueno pues un consejo estupendo Vamos Tengo a Enrique Gallego En los barrios Que la excusa perfecta Para ir a los barrios Yo sé que tú Tiras para los barrios Tiras para Para decir a los barrios Tarifa ¿Es que te gusta A ti esa zona? Para donde sea Para donde nos manden Tú sabes Donde haya que ir Allí estamos A prestar ayuda Lo que haga falta Estamos con Beli y Toñi Y la verdad es que Es una persona que necesita Que le demos mucho cariño Lo ha pasado muy mal Tal y como tú has contado Y necesita animarse Necesita notar el cariño De los andaluces Porque no ha sido fácil su vida Esta mañana hablando con ella Me decía Es que yo he tenido muy mala suerte Enrique He tenido muy mala suerte Y yo le comentaba Bueno Pero habrá habido momentos buenos Y dice Sí, ha habido momentos buenos Beli, buenos días Pero han sido los menos No me decías Un poco, un poco Un poco puedo contar Lo único que puedo contar Es en el momento Que nacieron mis hijos El hijo más feliz un poco Y luego Tranca Barranca Ese mucho de menos Que mi madre Si me muriera Era muy joven Beli ¿Tú no te has enterado Que aquí solo lloramos De alegría y de emoción No de pena Está prohibido Ya te veo Ser pobre El pobre vegetal Y luego a mí me desnosticaron Un cáncer Entonces he luchado Yo siempre decía Esta noche Me voy a acostar Mañana no me voy a levantar Pero cuando llegaba Por la mañana Dicía No, yo tengo que poder Más que tú Yo tengo mis dos hijos Que saca para adelante Y yo tengo que poder Más que tú Tú no puedes Más que yo Y eso me ha dado La fuerza De ir luchando Y claro Ahora tengo Hombre, lo tengo En la cabeza ¿No? Porque yo estoy Antidepresiva Estoy con el tratamiento Antidepresivo Y eso no se me quita Yo no hay noche Y días Que yo lo tenga ahí Lo tenga ahí Tampoco tengo El apoyo De una madre Tu madre Eso es todo Eso es mucho Si es verdad Tu madre además Estuvo Primero fue una madre Maravillosa Y luego Es que cuando tú Más lo necesitabas Estuvo ahí Porque tú te viste Sola con dos niños Sin pensión Y sin trabajo Y sin nada Nada, Toñi Menos mal que Tuve a mi madre También Quiera que no tuve El apoyo También de una hermana Así que Cuando ya me fui A trabajar Ella también Se cuidaba A mis hijos Pero mi madre Fue fundamental Porque ella Todo lo mal Que yo lo pasé En esa separación Todo lo mal Lo vivió ella conmigo Y mis hijos Con mi madre Mi madre Fíjate tú Que ellos A mi me dicen Beli Y sin encambio Mi madre le decía Mamá A la abuela Le decía Beli dale Que es un ángel Que es un ángel Para ti Que yo nos quería Toñi Porque a mi me da Mucha vergüenza Porque esto Es un pueblo Muchico Digamos Y es que nos conocemos Todo el mundo Pero ella La situación La está viviendo Conmigo Porque ella Para mi Es buenísima Buenísima Yo la tengo Puerta con puerta Y ella es la que está Viviendo Todo Y yo Ella he llamado A chiquilla Que no Que no Y yo Y dice Bueno Y ya Pues mira Aquí estoy Estamos viendo Espérate Beli Ahora vamos a hablar De Isabel Estoy viendo La pierna Y yo quiero que vea El doctor Víctor Que vea Lo que yo estoy viendo Tienes como una especie De Se llama una férula Una cédula Una cédula Porque como tiene Poca fuerza en el pie El pie tiene un pie caído Se le cae hacia abajo Porque no lo puede levantar Eso va por detrás De la pierna Y le ayuda por lo menos A tener el pie En una posición funcional Para que pueda Mantenerse en pie Si no es que el pie Se le vendría hacia abajo Y no podría ¿Verdad Elena? Sí Muchas veces hace falta Una ayuda externa Para poder Para poder movilizar la pierna Aparte ya de la ayuda De la muleta Me ha dicho Beli Isabel Que no te puedes duchar Sin ayuda No te puedes meter En la bañera sin ayuda No Que va No puedo Me tiene que ayudar Ella Y si no está ella Está mi hijo Y tú sabes Con 30 años Pues quiera que no Te da un poquito De repelo De ponerte desnuda Ya hace mucho tiempo Y quiera que no Estoy un poco acostumbrada Pero no me puedo soltar No me puedo poner Ni los zapatos Ni más Ni la ropa íntima Yo no me puedo soltar De mano en mano No me puedo soltar Yo tengo que ir a agarrar Aburrida No tengo ganas de nada Elena Así que Vamos a reñirle ¿No? Elena Sí, yo creo que El momento Elena es psicóloga Beli Beli A ver Hombre te han pasado Muchas cosillas Últimamente ¿No? Lo de tu madre Parece que Te ha hecho Virte mucho abajo ¿No? Sí Sí Y bueno Tú tienes otras cosas ¿No? Tienes un hijo Tú estás muy bien Yo te veo de aspecto También ¿No? 53 años Muy buena edad Te tienes que ir agarrando A las cosas que tienes Siempre en la vida Es lo que tenemos que hacer ¿No? Tú habrás tenido También tus aficiones ¿No? ¿Sí que? Sí Yo tú sabes Mi afición Elena Es digamos Los laboritos Mira a veces Yo punto marca Lo mismo Un poquito de corsé Porque claro Como las piernas No me sirven Digamos Muy poco La cosa que a ti te gusta Si el lees Sí El punto El punto Le gusta el punto Le gusta el punto Es fenomenal ¿Eh? Entonces nos tenemos Que agarrar esas cositas Porque si no Tú sabes que las depresiones Puede con uno Y eso no puede ser Sí Tú tienes que tener Tu horario Tus horarios ¿Eh? De levantarte No quedarte El ranqueillo ese Que nos puede Eso hay que dejarlo de lado Tener unos horarios Tener unas aficiones Yo quiero contar Con tu permiso Beli Yo voy a contar La situación Que hay en tu casa Yo sé que Que a ti te da mucho apuro Estar aquí Pero como Isabel Nos ha llamado Y nos ha contado Cuál es la situación Cuando Cuando los andaluces Los andaluces Tienen que saber Por qué estamos aquí Y sobre todo Por qué tú no puedes pagar Ese cambio De esa bañera Por ese plato de ducha ¿No? En tu casa Entra un sueldo mínimo Que es de la ley De la... De la... Dime exactamente ¿Qué dinero entra en tu casa? En mi casa entra Digamos 250 euros Toño Porque Lo que cobra mi hijo Por cuidarme a mí Él es de eso De la ley de la dependencia Eso es Y ahora ¿Tú qué pagas de alquiler? Yo pago Es hipoteca Yo pago 200 euros de hipoteca Entonces me quedan 50 euros nada más ¿Para comer todo el mes? ¿Para apagar la luz? ¿Para apagar el agua? Efectivamente Así que Es lo que me pasa El agua Me han llegado a cortar el agua Yo no tengo agua ahora mismo ¿No tienes agua? Yo me he cortado Se han llevado Que va, que va O sea, no lo sabía yo Se han llevado Se han llevado Contador Me han cortado el agua Y mi vecina Es la que me está dando los cubos A no ser Nos duchamos como los gatos Calentamos una ollita de agua Nos enguagamos Y a dormir Y ahí tenemos Un bidoncito lleno Para lo que es servicio Y tú sabes ¿Cuánto debe de agua? Y me hace parte ella Pues agua parece que son Dos mil y pico de euros Toña No estoy segura Muy segura Pero porque se no Podió pagarla Durante un año O año y pico Pero no puede ser Tanto dinero No puede ser tanto Te lo hubiesen cortado antes No Pues sí Sí puede ser Para una casa nada más De dos personas Veo yo un poquito De mucho ¿No? Dos mil y pico de euros No Pero no es del mes Es de un año Pues vacío O año y pico Ahí está Bueno Sí Sí puede ser ¿No? Dos personas Sí Yo Vamos De todas maneras Eso es mucho Es que este dato No lo teníamos nosotros Y está bien descubrirlo No pasa nada Hay que saberlo Hay que saber las cosas Y ya está No pasa nada No lo sabía Es que no solamente Sí me vele Toñi Es que no es solamente de agua Es la contribución Ah Es la bolsura Entiende que va Ahí está La deuda general Que no es solamente de agua Ah que eso es lo que tú debes en general En general Efectivamente Ah ahora sí Ahora sí De todas maneras No me extraña Vamos con 50 euros Para pasar el mes No me extraña Pero es que viendo Viendo la célula que tiene Al ser la célula Para el tibial anterior Que es el músculo Que va por delante de la tibia Otra vez Lo que eleva Espérate Espérate Explícamelo otra vez Te lo explico otra vez Mientras que me lo está explicando Te lo explico otra vez Ahora mira El tibial anterior Es la musculatura Que va por delante de la tibia Es la que se encarga De que el pie No esté en equino Que no esté como los caballos Con la punta hacia delante Es decir Hay que fortalecer El tibial anterior Porque seguramente La protusión La tengas a ese nivel Entonces Aparte ya de todo ¿La qué? Perdona Voy a decirlo un poquillo más Habla para que yo me entere Que soy la más surfe de Europa Pues te lo voy a explicar Imagínate una galleta príncipe de chocolate Mira que bien Vamos bien Vamos a empezar bien Eso puedo hasta imaginármelo Pero incluso dentro de mi estómago Bueno pues imagínate Que el chocolate es el disco vertebral Y cada galleta es un hueso Una vértebra encima de otra Vale Si no están bien colocadas Esa galleta protuye Sale hacia fuera Y lo que hace es pinzar el nervio O sea la raíz Como ha dicho muy bien Víctor Que baja Y llega hasta el músculo Si eso está pinzado Si no están bien colocadas Las galletas Digamos que el chocolate sale Hay que colocar bien las galletas Con fisioterapia Que yo sé Que no es ahora mismo Lo que más le urge Pero es que también Habría que hacerlo Es que es una necesidad básica Que ella pueda levantar La punta del pie Claro y hablarle ahora mismo De fisioterapia Con lo que tiene en su casa Es que eso lo menos Que no puede pagar la contribución No puede pagar el agua Es decir yo Fíjate Y no nos ha llamado ella Nos ha llamado Isabel Su vecina Que es la que le ayuda a bañarse Yo es que cuando no estoy en la casa Beli no se baña Porque le da apuro decirle al hijo Que le ayude Y chiquilla Me habían dicho Que tenían los ojos azules Y no te los veo Está muy triste Toñi Ese brillo en los ojos Hay que recuperarlo Beli Tiene su nieto ¿no? Si Agárrate a la alegría Del chiquillo Para coger fuerza Pero no tengo aquí Él vive nada de vida Y entonces pues Ellos también están con su padre Porque también están pasando Las criaturas mal Y lo veo muy poco Y lo veo muy poco ¿Tu niño Isabel no trabaja? ¿No encuentra trabajo? No trabaja Toñi Tampoco trabaja Está en manos De psicólogo Porque está depresivo Está en tratamiento Y después Y el pueblo Va a hacer mucha solicitud Tampoco lo llaman ¿Cómo está la cosa tan mala? Isabel es la señora Que sale en las imágenes Es que le tengo que dar las gracias Porque Isabel es la que nos ha abierto los ojos Sobre lo que pasaba en tu casa Así que yo a todas las personas Que llamen para contarnos El pie No tiene musculatura Pero es que Es como dice Lorena Perdona Yo creo que Aparte de que no sea el problema El tema de la rehabilitación Pero yo creo que eso le iba a dar Una mejora en su calidad de vida Que también iba a repercutir En su estado psicológico Pero que arreglamos antes Sí Pero es que hay que arreglarlo todo Es que hay que arreglarlo todo Que arreglamos antes Pero por eso Pero lo que decía Hay tanto que arreglar Hay tanto que arreglar Y todo desgraciadamente Viene por la Por Bueno Que la felicidad No va con el dinero Pero va un poquito unida de vez en cuando Eso sí Pero también la calidad de vida Porque además aparte Beli también tiene que recuperarse Para salir a la calle No puede estar encerrada Está aislada Sí ¿Tú no sales a la calle Beli? Un poco Toñi ¿Lo ves? Salgo forzosa Cuando mi vecina me dice Hay que salir Y que no Y que no Y que no Y que salgo muchas veces Un poquito Un poquito Pero muy poco ¿Y tú por qué no quieres sentarte En una silla de ruedas Mientras que arreglemos lo del pie? Toñi Porque es que para mí Eso es Yo que sé Sería ya lo último Es que también lo del pie Es una incógnita Porque mira Me dijeron primero Que era de una enia discal Me estuvieron cuidando De una enia discal Y no coincidía Porque la enia discal La tenía yo en la derecha Y esto coincide en la izquierda Me hicieron las pruebas De dos clases Me hicieron sacarme el líquido De la columna Las pruebas en la cabeza Todas Ya no había ninguna Entonces sacaron la conclusión De que era una subida Entre el tiroides Espérate, Beli Beli, espérate un segundo Porque le estoy leyendo En los labios a Víctor Claro, ¿de qué es eso? ¿De qué puede ser Lo que tiene en la pierna? De estas cosas A veces es muy, muy complicado Muy complicado De todas maneras Yo ya aprovecho la ocasión Para preguntarte una cosa Beli ¿Te pasa en las dos piernas O en una? Digamos en la derecha Tengo lo que es Los dedos Los tengo dormidos Ya, ya, ya Pero el asiento Que es con la que me apoyo Un poquillo Pero la izquierda Es que no La izquierda es que no ¿Y fue después De la radioterapia Esa que te hicieron Para el tema uterino? A raíz de ahí Es cuando empezó Porque a mí me dieron La quimioterapia Y yo perfectamente Yo los primeros meses Yo encantaba Porque yo decía Uy, qué bien Yo estoy bien Y aparte luchaba Pero a raíz de ahí Ya empezó Dormía, dormía Dormía, dormía Dormía Y vengan pruebas Vengan pruebas Vengan pruebas Y no me coincidía ¿Con qué? ¿Te han dicho algo? ¿Te han diarnos Diagnosticado algo En la espalda? Es que estábamos antes Discutiendo el caso Antes de venir No sabíamos Si era radioterapia O era por tema De pinzamiento ¿No te han dado Ningún diagnóstico? No, lo único Tengo venía discano Tengo tres o cuatro Tengo la L5 La L8 Y la L7 A ver si qué Tengo dos Pero lo de la pierna Me dice la médica El último examen Que yo tengo Que fue hace el mes pasado Me dijeron Que es que es una enfermedad Muy rara Que a mí me ha cogido A gente la ha tocado Y a mí me ha tocado Félix Y es muy rara Dime Toña Escúchame Yo hoy No me voy a mi casa Hasta que no te vea sonreír Fíjate lo que te digo Fíjate si me lo he puesto difícil Ya ves Me lo he puesto Y por no sonreírte A verte a ti Tengo llamada Oye hoy Me he pegado a mí un arco Buenos días Buenos días Toña Buenos días Qué alegría de escucharte ¿Cómo te llamas? Como tú Reina Ay qué nombre más bonito Sí que sí ¿Y cómo te llaman a ti? Toña, Antonia Me llaman Antonia y Toña Muy bien Bueno pues Toña Cuéntame Qué estás haciendo Cuéntame Cómo puedes ayudar Pues yo Con poquito Porque Bueno Mira primero Toña ¿Y de dónde eres? Que se me ha olvidado preguntarte Mira Llevo muchísimo tiempo Llevo muchísimo tiempo llamando Llevo muchísimo tiempo llamando Porque Toña Dime Baja el volumen de la tele Que te estás escuchando tú Y entonces te cuesta hablar Lo tengo bajito Lo estoy bajando Vale Eso Lo estás bajando Ya Eso Te está apareciendo Cuando mi madre me llamaba por la noche Cuando tenía hora Y me decía ¿Dónde estás? A la once Y yo decía Llegando Pero llegando poco Bueno saliendo Toñi Toñi ¿De dónde eres? De parada Toñi Toñi Dime Tengo al público Este aplauso es porque el público es de tu pueblo Llevo muchísimo Muchísimo tiempo Llamando Y estoy muy emocionada Porque yo tengo fibromialgia Y sé lo que esta mujer está pasando con estos dolores Porque yo cuando me dan las crisis No puedo moverme No puedo ducharme No puedo andar de la cama al baño Y puedo dar muy poquito Porque llevo muchísimos años pensionista De un accidente que tuve laboral Y puedo dar muy muy poquito No digas que puedes dar muy muy poquito No te lo consiento No te lo consiento Cada uno da lo que puede Y eso no es muy poquito Eso es todo Eso es todo ¿Tú qué edad tienes, Toñi? Yo tengo 50 años Es muy joven Bueno Me da la sensación, fíjate Que las dos soy joven Y las dos sentís mayores Bueno Yo no me siento mayor Yo me siento Con un cuerpo dolorido Del trabajo Y de la enfermedad El dolor es Llevar ese dolor Diariamente Es tremendo Toñi, ¿cómo puedes ayudarla? ¿Cómo puedes ayudar a Belli? Pues yo dándole 100 euros Para comprarle el plato de ducha ¡Toma ya! ¡Toma ya! Gracias, Bell Gracias, Toñi Gracias ¿Viva Parada? ¡Viva! Ay, como cada uno Le duele lo suyo, eh Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Tengo llamada? Buenos días Es que no lo he dicho ¡Tengo llamada! Buenos días, Francisco Buenos días A ver Yo lo sé Francisco, ¿de dónde llamas? Desde Fuengirola, Málaga Desde Fuengirola, ¿por qué llamas, Francisco? Cuéntame Porque he visto a esta señora Sí Yo también padezco de De pensamientos He tenido pensamientos Sé lo que es Que modesta mucho Pero no he estado tan mal Como esta señora No he estado Pero Yo me ofrezco también para Soy albañil Estoy en paro Yo me ofrezco para Colocarle Quitarle la bañera Y colocarle el plato de ducha ¡Aplausos! ¡Aplausos! Francisco ¿Qué quieres? Eh, de verdad Me rindo, ¿sabes? Me rindo antes de esto Eh, en paro ¿Cuánto tiempo llevas en paro? Llevo ya casi cuatro años ¡Qué barbaridad! Y me mantengo Porque mi señora trabaja Tengo esa suerte Por lo menos ella trabaja Por lo menos hay un sueldo en casa, ¿no? Eh, exacto Porque tengo dos niñas estudiando Y eso tira demasiado Y el pequeño ¿Tres hijos tenéis? Tengo tres ¿Y el pequeño qué tiempo tiene? Doce años Ya los tienes casi todos críos Lo que pasa es que a esa edad A esa edad necesitan muchas cosas Pues la verdad es que sí Necesitan bastante ¿Y tu mujer en qué trabaja, Francisco? Mi mujer La pobre es funcionaria Por los recortes que tenemos La pobre no Escúchame Hombre, la pobre es verdad Que a los funcionarios Le están dando fuerte Le están recortando por dos lados Porque paga esto hace años No sé si vaya a tener No, y además Yo creo que además Hay que hacer una defensa De los funcionarios Siempre, siempre Porque al final Esta crisis está cayendo Eh, en esta categoría Que caiga todo Es verdad que ellos tienen Un trabajo ahora Que casi... Creo que se la han ganado Pero una oposición Pero aparte Aunque no se hubiese ganado Es que el tema es que no Yo creo que hay un mal ambiente Contra los funcionarios Que no se lo merece Que hay muchos funcionarios Que trabajan muy bien Y que porque algunos escaquen No hay que tener la totalidad Francisco ¿Qué es Toñi? Vas a ver que bien te vas a sentir Cuando vayas a casa de Beli Cuando consigamos ese plato de ducha Que ya tenemos 100 euros Que es mucho Con plato de ducha No vale tanto Y... Claro, vale poquito Vale, pero vale Pero vale A los que estamos Que no tenemos mucho Pues vale Claro Y luego lo que necesitemos Porque seguramente Cuando quites la bañera Eso habrá que... Yo no entiendo de albañilería Pero también voy a hacer un cursillo Sí, pero gracias Francisco, muchas gracias De verdad Nada, a ustedes Te veremos la cara Porque yo quiero ver Ese momento En el que tú estés trabajando Quiero ponerle la cara A cara a los que ayudan Muchas gracias Dale un beso a tu mujer Dime Mira, yo voy a llevar A un compañero o dos No sé No lo sabe Pero yo lo voy a intentar Para que me echen una mano Escuchame, Francisco Dime el nombre Para que ya no tengan Ya tengan el compromiso De decir que sí El nombre El nombre de los compañeros Sí Uno se llama Marco Y otro Antonio Marco Antonio Gracias por el frotero Gracias, Francisco Beli Dime, Toño Escúchame, que te voy a decir una cosa O me sonríe O le digo a Francisco Que no vaya Que se te ha olvidado Cómo reírte Nada más es verdad Eso no puede ser Eso no puede ser Ya tenemos Ya tenemos la mitad del camino andado Ya tenemos la mano de obra Que es lo más difícil ¿Eh? Guapa Sí Isabel está por ahí Muchas gracias Isabel está viendo la tele allí En el cuarto Pues dile que salga Tengo llamada Hola, buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Qué voz más agradable Qué fuerza Hemos desayunado Y no como yo Que me tenéis sin desayunar Esta mañana ¿Con quién hablo? Hablas con Antonio Antonio ¿De dónde llamas? De Villanueva de Arcaida Toma ya Antonio Sí Te voy a decir Como decimos en mi pueblo ¿Estás emocionado o agigado? No, estoy de todo Porque resulta que yo En mi casa había un problema de eso Mucho tiempo ¿Quién eres? Y sé lo que se pasa Con una persona Que no se puede meter en la avenida Y he visto esta mujer Y hombre Y si es que me trae conmuevo a uno El alma Porque esto Esto no hay derecho Que esté la vida como está Antonio ¿Antonio? ¿Antonio? Pero sí Que vamos tirando ya Muy bien ¿Antonio? Sí ¿Tú qué edad tienes? Uy Yo tengo el saco lleno ya ¿Pero cuánto? Yo tengo 75 años 75 Está muy bien Ahora mismo ya Tiene 71 71 Tu mujer ¿Qué se llama? Carmela ¿Y el problema de movilidad ¿Quién lo tenías? ¿Tú Antonio o Carmela? No, no, mi madre Ah, tu madre Sí ¿Y tú le pudiste cambiar la bañera Por el plato de ducha? Hombre, claro que sí Hemos sufrido mucho Ocho años Ha estado así de semana Se sufre mucho Se pasa mucho Eso se da con la familia Y con todo Pero hay que tirar por la noche Sí, señor ¿A qué te has dedicado, Antonio? ¿Tú tu vida? Uy, yo He sido Del campo Siempre en el campo He trabajado en la obra también He ido a Cataluña Un día de tiempo Yo he pasado por todas Te ha dado tiempo, eh Porque tenemos miedo Hemos pasado por todas Antonio Sí, dime Yo te tengo que preguntar ¿Cómo puedes ayudar a Beli? Sí Pues con 200 euros Para que tenga más ayuda Gracias por esos 200 euros Gracias, Antonio Oye Muchas gracias, Antonio Escucha Vamos a comprar ese plato de ducha Escucho, escucho Dime ¿Te puedo decir una cosa? Lo que tú quieras Que valen muchísimo Gracias, guapo Vosotros sí que valen Valen muchísimo, oye Mi generación lo ha tenido fácil, Antonio La verdad Porque yo Mis amigas ¿Tu padre no lo habrá tenido también? Mi padre no Mi padre no, Antonio Mi padre no Mi padre ha trabajado mucho En el campo Y ahora está jubilado Y se lo merece estar descansando Mi padre ha sufrido mucho Pero tiene que estar contento Tiene una hija que vale mucho Yo tengo otra hija O te voy a llamar y te lo voy a pasar con él Porque no está muy contento conmigo No me digas Cuando esté en San Lucas Te voy a llamar a Antonio y decir Antonio, habla con mi padre Dile lo buena que soy yo Ahora me dirá dónde podemos poner eso Yo y mi mujer Tú no te preocupes Te decimos dónde puedes poner el dinero Muchas gracias Gracias Un beso a Carmela Muchas gracias Muchas gracias Ay, con el veli, veli, veli Con el veli, veli va Mira, ya está, ya está Ya estamos, estamos Toñi, está aquí Isabel, su vecina ¿Tú querías hacerla? ¿Querías hablar con ella? ¿A ti qué te parece? ¿Tú decides? Yo aquí no mando nada, querida Toñi Moreno Aquí la d'Artacana, la d'Artacana Moreno es la que manda Bueno, pues uno para todos y todos para uno Pásame con Isabel, anda Isabel, vente por aquí Espérate que todavía no tiene Vale, no te preocupes, no te preocupes Le están terminando de poner el retorno Le están, no pasa nada Mientras tanto, mientras tanto voy a atender una llamada Tengo llamada Hola, buenos días Buena Hola, ¿con quién hablo? Con Manuel, de Córdoba Manuel Cuéntame ¿Qué estabas haciendo esta mañana? Pues viendo la tele, como estamos de fiesta hoy aquí ¿Sí? ¡Ay, está en Rafael! Pues mucha felicidad de todos los Rafaeles Y a todos los cordobeses, ¿estáis de fiesta entonces? Manuel Dime Aquí hay dos cosas, o estás emocionado y no puedes hablar o acabas de subir una escalera La primera La primera, la primera Bueno, pues toma, te voy a pedir que tomes aire y que me cuentes por qué estás tan emocionado Porque yo quiero regalarle los materiales necesarios para cambiar ese plato ¡Tómate! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Manuel Manuel ¿Y por qué quieres? ¿Por qué quieres hacer eso? Porque nos tenemos que ayudar a unos a los otros Si no nos ayudamos nosotros ¿Quién nos va a ayudar? ¿Estás trabajando, Rafael? Manuel Si estás trabajando, ¿me puedes decir en qué o no quieres? Yo tengo una pequeña empresa aquí en Córdoba y nos dedicamos a los multiservicios ¿Eso qué es? Cuéntame ¿Albañilería? ¿Contanería? Sí, esa es pequeña reforma y eso Manuel, ¿cómo se llama tu empresa? Pues si no te importa, no te la quiero decir porque éramos para ayudar a la mujer No para hacer publicidad No para hacer publicidad Pero sabes una cosa, Manuel Sí Yo lo sé que tú has llamado para ayudar y no para hacer publicidad Eso lo sé yo ya Pero yo no tengo cómo pagarte esto que estás haciendo Y yo sé que no son tiempos de bonanzas para las pequeñas empresas No lo son No hay trabajo No hay dinero Trabajo hay, fíjate si hay trabajo Lo que no hay es dinero Y entonces tú estarás, tú estarás ahora mismo soportando el momento de la crisis Dímelo a mí nada más, que no se va a enterar nadie Porque yo quiero, yo quiero cambiar un cuarto de baño, de verdad ¿Dónde puedo llamarte? A mí, a mí solo De verdad que no Bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa Yo, dándote una sonrisa a esa mujer Ya Por eso me Pues a ver si tú tienes más suerte que yo Espérate, Manuel Eso se llama salario emocional Salario emocional ¡Belly! Dime Eh, escúchame que te voy a decir una cosa Dime tú Tengo a Manuel aquí que no quiere ni que sepamos quién es Que te va a regalar los materiales para que tú cambies tu bañera Y pongas tu plato de ducha y tú te puedas duchar sin que tu niño tenga que verte Y tú seas independiente Muchísimas gracias, Manuel Él lo único que pide a cambio es que tú sonrías Yo le he dicho que lo tiene difícil, le he dicho que lo tiene complicado Pero no sé, tú me dirás Bueno, a ver, como la chica la desiste, ¿no? A ver, hace un poquillo, ¿no? ¡No! Guapa, danos una sonrisa, que lo necesitamos Muy bien, muy bien, está sonriendo con los ojos Vale ¡Bien! ¡Sonríe para abajo! Con los ojos, con los ojos Eh, ya estamos pagando Manuel Dime Eh, yo creo que en los surcos de la cara, no sé si estáis de acuerdo conmigo La cara, eh, dicen que es el espejo del alma, ¿no? Eh, Beli ha sufrido tantos años seguidos, tantas cosas La pérdida de una madre, una separación que ella lo pasó muy mal Que cuando le he visto sonreír, he visto que sonríe para abajo Vamos a conseguir que ese rictus cambie Y que empiece a sonreír para arriba ¿Eh? Porque si no cuando seas mayor vas a ser una abuelilla con cara de triste No puede ser, no puede ser Es verdad, Toñi ¿Verdad? Manuel, gracias de corazón Gracias a ti por hacer estos programas Estos programas los hacéis vosotros Yo no sé cómo explicarlo ya, este programa lo hacéis vosotros Yo es que de verdad, mañana llego aquí y digo, tenemos que ayudarnos Y no llama nadie y hacemos otra cosa al día siguiente Porque no hubiese sido, no hubiese sido posible este programa Que sí que me parece que es un milagro Yo recuerdo que en esa casa hay dos mil euros de deuda Entre, entre, lo que más me preocupa a mí es que no tiene agua Y que le han quitado el contador No sé lo que debe de agua, no lo sé Entre comunidad, agua y un poco de todo Son dos mil euros Bueno, no estamos aquí por eso Pero nos hemos enterado en la conversación Y yo creo que, bueno, si algo se os mueve dentro Yo, estamos aquí para escucharos Beli Dime ¿Quién tienes a tu lado? A mi vecina Isabel, que no quiere salir ni escopetear Pero al final está Ella me metió a mí en el lío, pues ahora La pesude Aquí sentada conmigo Isabel Dime, Antoñi Menos mal que te tengo a ti, hija Si no, ¿qué hago? ¿Cómo me entero yo que Beli está pasando por esta situación? Verdad, pero es que mira, ella no quería, Antoñi Ella le decía yo cuarenta veces Beli, tú no puedes vivir como estás viviendo Tú tienes que pedir ayuda Que no, que a mí me da mucha vergüenza Porque yo he vivido de una manera Como que no estoy viviendo ahora Y yo no quiero pedir nada a nadie Digo, si es que tú no tienes que pedir nada a nadie Tú pides ayuda Y nada más Digo, alguien te ayudará Porque así no te van a dejar Que no, que yo no Total, que yo llamé Muy bien Yo me arriesgué y llamé Y luego se enfadó conmigo Digo, pero ya te va a dar igual Que te enfades o no te enfades Vas a salir Muy bien, muy bien Y ya Muy bien Además que ella tiene muchos problemas Porque ella no cobra ninguna pensión Ella... Llevamos cuatro años luchando Para que le reconozca la invalidez que tiene Y no se la reconoce Porque necesita 65 puntos Le dan 49 Y llevamos cuatro años que hace cosas de cuatro días Hemos recibido otra vez Que no, que se la deniegan Digo, chiquilla, eso tienes que luchar Tú por lo menos tienes que pedir que te ayuden Por lo menos Por lo menos que te legalicen una paguita Que tú puedas vivir Que es que no tiene nada Es que no tiene ingresos de ninguna clase Es que de nada, de nada, de nada Lo poco que se le puede ir dando Lo poco que se le puede ayudar Y es que tampoco Yo tampoco puedo Tampoco tirar agua a la calle Porque es que Yo también le pongo en un jornal que no es para... Voy tirando Pero no puedo, vamos Pero yo la ayudo en todo lo que ella pueda Porque ella se lo merece todo Y solamente verla como ella está Ya no la puedo dejar No quiere salir Yo le tengo que decir que hay que salir Que la casa no Me la tengo a arrastrar muchas veces Y se va a dar conmigo Tú eres una mandona, me dice Tú eres una mandona No haces nada más que lo que tú quieras Lo que tú quieras, Digo No, lo que yo quieras, no Dime, ella Que qué haría el mundo sin nosotras, las mandonas, eh El mundo como... El mundo ni seguiría dando vueltas ni nada Las mandonas somos muy necesarias Tengo llamada Menos mal que ha llamado Isabel Hola, buenos días Hola Hola, ¿con quién hablo? Soy Ana Ana, ¿de dónde llamas? Yo llamo a Algeciras Desde Algeciras ¿Qué sería esta, Ana? ¿Qué te pasa? Uy, es que tengo un refriado muy grande Ah ¿Tienes fiebre? No Ya no Cuéntame, ¿por qué has llamado? Mira, yo he llamado porque la he visto en la tele Y yo es que he sido vecina de ella ¿Ha sido vecina de ella? Por el nombre de Ana Belén me va a conocer mucho mejor ¿Ana Belén? Sí, de cuando ella vivía en Pelayo Dile que soy la hermana de los mellizos Ahora, ahora Habla con ella Ana, habla con Beli Habla con Beli Dile además cómo puedes ayudarle Mira, Beli Que voy a ser muy cortita Porque me tengo que ir a recoger a las niñas al cole, hija De nada Sí, sí, que no... Tú sabes Que en el cole no esperan Porque hay horas y hay que recoger a la chica de la guardia Que nada Que quiero que sonrías Que estés mucho mejor Que tienes para adelante Que esto nos ha venido mal a todos Unos por una cosa Otros por otra Tú ya sabes En fin, que te voy a contar Que nos llevamos todos Muchas gracias, Ana, hija Pero hay que ser fuerte Así que tú, nada Para adelante Que de esto vas a salir Porque... Porque sí Porque tienes que salir Que es que no hay otro Que tiene un niño precioso Que a tu nieto lo veo Con mi... De vez en cuando Cuando vamos lo veo a mi abuela Y con mi prima y eso Y que por el niño ese Tienes tú que, vamos Tienes que estar más fuerte Que nada Y nada Que te voy a ayudar Con 100 euros Para que pague el agua Por lo menos para que no te... Bueno, para que pague los atrasos Que tengas de agua, ¿vale? Muchas gracias, Ana Y un besito, guapa Que me voy Que si no, no puedo recoger a las niñas ¿Vale, cielo? Ana Venga Pero antes de irte ¿Ves? Ana Dime Antes de irte Dime cómo puedes ayudarla Sí, se lo he dicho a ella Ah, se lo he dicho No me he enterado yo 100 euros Bueno, lo he celebrado 100 euros Gracias, perdona, Ana, hija Perdona Para que pague el agua, ¿vale? ¿Alguien tiene levantado la mano Entre el público? ¡Ay, míralo, por favor! No, 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 no Un planito ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Daniel ¿Cómo me estabas llamando, Daniel? Daniel es copresentador de este programa Qué bonito Bueno, cuéntame Pues a ver, nosotros Queremos también aportar Una pequeña ayuda Somos gente de campo también Que nos cuesta ganar El salario ¿Tú en qué trabajas? Bueno, yo ahora mismo estoy parado Mi pareja ahora está Y la mayoría ¿Soy pareja los dos? Sí Y estamos Y están trabajando Soy muy guapos los dos Pero tenéis la misma verbita Y todo Y todo Nos conocimos así, ¿eh? Muy bien Totalmente nos conocimos así En actualidad Venís con todo el grupo de parada, ¿no? Vale, sois vecinos Conocéis todos Todos Y os queréis mucho Entre vosotros, ¿eh? Cuéntame Que eso, que nosotros también queremos aportar Una pequeña ayudita No digas pequeña Bueno, siempre, tú sabes Lo que más se pueda Entre todos Miento que Beli sonría Yo con una sonrisa, por favor Una sonrisa Que te están grabando, chiquilla Le cuesta, le cuesta Pero bueno Le cuesta, le cuesta Y ya Habéis reunido un dinerito En el autobús Vale Ha sido un poquito Unos 250 euros aproximadamente Muchísimas gracias Vamos a aplaudirnos Muchas gracias Gracias Gracias, guapo Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días Buenos días Hola, ¿con quién hablo? Con María Elisa María Elisa ¿De dónde llamas? De Córdoba María Elisa ¿Qué te pasa? A mí nada Ah, eso Estás de fiesta, ¿no? No, menos Más o menos ¿Casada, con niños? Soy viuda ¿Y cuántos hijos tienes? Tengo dos Dos nietos ¿Y estás bien? ¿Estás acompañada? Sí, tengo a mi niña chica conmigo Vale ¿Has hecho ya el plan de comida de hoy? No, todavía no ¿Y qué vas a hacer? Ya tengo yo hambre No, no lo sé Ya comeré muy bien Bueno, pues ya está No tienes tú muchas ganas de comer No, yo tengo ganas siempre Ni cuando estoy triste se me quita el hambre María Elisa Sí ¿Tú sabes que cuando yo he estado, yo he estado, a lo mejor he estado yo triste? Digo, pero el apetito no se me va, oye, en ningún momento No, yo también era así ¿Sí? ¿Y por qué dices era? Porque cogí una enfermedad y tenía un cáncer Y entonces, porque ya las ganas se me han quitado poco ¿Y ahora cómo estás? No, estoy bien Luchando contra la lucha diaria y ya está Bueno Pero tienes muchas razones por lo que luchar, ¿eh? Sí No, además que en esta vida hay que luchar ¿Siempre? Para subir para arriba y para vivir todo lo que se pueda y lo más posible Estoy de acuerdo contigo, ¿te lo compro? No María Elisa, ¿cómo puedes ayudar a Aveli? Puedo ayudar con 300 euros ¡Toma ya! Vamos a pagar esa deuda, vamos a pagar esa deuda Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias De nada Muchas gracias María Elisa, Toño Gracias a vosotros Mira, ¿está viva? Sí, sí Y ha sonreído, ¡te hemos pillado! ¡Te hemos pillado! ¡Te hemos pillado! Beli, perdona Beli, escúchame, te va a hablar Sagrario Mira, te quería hacer una preguntita ¿A ti también te han valorado la discapacidad que tienes? Ahí está ella con su mente de abogado Yo llevo ya al menos cuatro años, Sagrario, intentando de que me la den Y me dieron primero un 19 Luego, por último, que recibí la carta la semana pasada Me dieron un 49 Y luego recibí la carta esa que te he dicho Y me la han denegado Dice que no Entonces estoy luchando, luchando, luchando Pero... Hombre, es que por eso te lo preguntaba Como decía tu vecina que no tenías ninguna paga ni nada Tienes que tener valorado un 65% para tener una pensión no contributiva Exactamente Si no esperara que transcurra los años y ya lo consigas por la edad Pero sigue solicitándolo porque yo creo Hombre, yo no sé qué incapacitante es esa enfermedad Porque lo ignoro, quizás los médicos y Lorena puedan decirlo más Pero viéndote la situación que está de falta de movilidad Yo seguiría peleando por esa valoración de esa discapacidad Sabéis una cosa Nos hemos enterado ¿Qué te pasa, Beli? Dime Es que resulta de que yo, digamos, ahora tengo que esperar un año Para volver a salirle otro vez Para volver a valorarme otro vez Entonces, un año Y mientras que me llame y todo el año son casi dos años Entonces sin llevo yo te digo Es que... Ya, es que se da así Beli Eso, hombre, puedes recurrirlo Lo que pasa es que se tiene que meterse un contencioso administrativo ¿A ti qué te llamaban cuando eras jovencita? ¿Cómo te llamaban? A mí, Beli, siempre No Que sé yo que no ¿Te llamaban? No, mira Ella es guapa No me acuerdo, Toni Pero te lo voy a decir yo Ay, es verdad Ah, Toni, es verdad, es verdad Como si yo toda tu vida, toda tu vida Ella es guapa ahora, eh Pero cuando sonreía Cuando sonreía Era tan guapa Que en el barrio se la conocía como Pepa Flores Marisol No nos conocen a nosotros por los guapos, Toni Los guapos, ¿no? Tu familia por los guapos Sí Mi familia, sí Porque mi abuelo era muy guapo Eso viene por parte de mi madre Y mi madre era una muñeca Porque mi madre era guapísima Nosotros no nos parecemos a ella Ni, vamos Yo, supuestamente, la vecina me dice que yo me parezco más a mi madre Pero mi madre es que era una muñequita de porcelana Pero guapísima Y de ahí le vienen los guapos, los guapos Y nosotros nos conoce aquí por los guapos Me pregunta, tú vienes al pueblo y por ejemplo dices Mira dónde vive la guapa Y de momento te he dado al norte, pero vamos Pues hasta que no sonríe te voy a decir una cosa Voy a ser muy dura Pero a mí me dice, vete a casa de la guapa Y cuando, como no sonríe Tú me abres la puerta y digo, me he equivocado ¡Ay, qué sonreí yo! ¡Que te he pillado! ¡Anda! ¡Toma ya! ¡Hola, buenos días! Hola Hola, buenos días Hola Toñi, buenos días, ¿cómo estás? Pues aquí, esperando tu llamada como Agua de Mayo ¿Cómo te llamas? Tenía muchísimas ganas de hablar contigo y decirle Yo me llamo, bueno, me llamo de otra forma Me llamo Fátima, te voy a decir Fátima Te llamo de Sevilla Quiero decirle a Beli Beli, escúchame bien Sé que tienes una discapacidad que te trae malas consecuencias en tu vida Porque cuando una se siente inútil es muy grande Entiendo que estés depresida Yo también estoy en tratamiento psiquiátrico Yo tengo poliastrosis, tengo fibromialgia Tengo los dos médicos, otro Usted va a querer las dos piernas Tengo muchas cosas Pero lo que anuló mi vida fue que por una mala praxis Me operaron una mano y me la dejaron inútil Y me quedé sin trabajar Eso hundió mi vida el no poder trabajar Entonces Yo tengo una tensión muy chiquitita Pero ahora me viene el apagador Y yo los rellego de mi hijo Pero los voy a ver aquí porque te hace más falta el caso Y yo te doy 100 euros para que te ayude a pagar Muchísimas gracias Para que no se pueda Fátima Y decirte a ti, Toñi, que ves un ángel caído del cielo con alas blancas Que te veo en muchos programas ¿No me has visto hace media hora enfadada? Sí, sí, te he visto yo toda la mañana viéndote cariño Pero también, no sé, a veces hay que ser comprensivo con la gente Porque a lo mejor por vergüenza no nos atrevemos a dar la cara Y ese hombre igual para recapacitar Pues voy a intentar, voy a intentar Si yo lo sé que yo no lo he hecho bien Yo voy a intentar hacerme de otra manera No, mi vida, tú lo has hecho bien porque tú luchas por una meta Y lo haces muy bien ¿Sabes lo que me pasa, Fátima? Y no quiero que hablemos de mí Yo tengo ese pronto que tengo que toda la vida lo he tenido Ya voy para los 40 Entonces yo todos los días, y lo hablo mucho con Mercedes Yo todos los días hago probosito de enmienda Digo, cuenta hasta 10 Pero oye, que no llego al 3 No llego al 3 No llego al 3 Ni al 1 tienes que ir Vamos, ni al 1, vamos Porque no levantas Y después voy a confesar una cosa Luego, a mí me da mucho coraje los anuncios estos de las mujeres Que dicen, ay, todo es fantástico Las compresas, todo es maravilloso Somos felices Yo la tengo hoy, estoy que me como... Fátima, un beso muy grande Gracias, gracias Tengo llamada Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días Hola 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 Qué alegría, menos mal que las llamadas son de personas con sentido común y no como yo ¿Con quién hablo? Con María, digamos María Venga, digamos Digamos María ¿Digamos María de Huelva? Sí Digamos María de Huelva ¿Cómo puedes ayudar, María? Pues mira, yo tengo muy poca movilidad hace muchos años porque tengo muchas enfermedades Y entonces tengo hace muchos años un plato de ducha, tuve que ponerlo y entonces le hace mucha falta una silla ortopédica Vale Porque entonces se ducha sentada Claro, me parece muy bien Yo con la poca movilidad que tengo, pues puedo ducharme sentada Muy bien María ¿Y tú cómo puedes ayudarla? Pues comprándole la silla ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Gracias María, gracias Muchas gracias María Muchas gracias, que has caído en lo que nosotros no hemos caído Claro, es que yo lo veo todos los días y entonces digo, digo, pero es que lo que más falta le hace es la silla Ay, muchísimas gracias María Si ella pudiera manejar los brazos, pues entonces se ducha ella Eso es, bueno María Porque yo de pie no me puedo duchar María Entonces María, gracias guapa por pensar en lo que nosotros no hemos pensado Un beso muy grande, gracias, tengo otra llamada y quiero que me den tiempo Hola, buenos días Hola, buenos días Buenos días, ¿con quién hablo? Pues soy Jessica Jessica, ¿de dónde llamas? De Málaga De Málaga, eres muy joven, ¿qué edad tienes? 29 años Muy joven ¿Estás trabajando? Sí ¿No quieres que te pregunte muchas cosas, no? No, ¿por qué? Ah, eso ¿En qué trabajas? Tengo una peluquería ¿Te gusta cómo voy hoy? Sí, va, buenísima Gracias guapa Jessica, cuéntame, ¿cómo quieres ayudar a Beli? Pues me gustaría aportar chenorillos durante un añito A ver si puede bajar la luz o el agua o lo que mejor le venga a él Oye, oye, oye tú, oye tú Oye tú Jessica, ¿tienes peluquería propia? Sí ¿Cómo se llama esa peluquería que veis yo que me echa en las mesas? Sí, sí, sí No, no, me da mucha vergüenza, que va, que va Yo soy muy sociable pero me da mucha vergüenza Pero escúchame hija que yo me quiero ir a esas mesas, más no, no, no le importa que me la echen tu peluquería Dime cómo se llama la peluquería O la guapa No, no, no Mírala Bueno No me da mucha vergüenza, de verdad Gracias por... El barrio, el barrio de la peluquería El barrio, el barrio, por lo menos ¿De qué barrio es la peluquería? ¿De qué barrio es? Es que también lo voy a tener complicado porque nada más caído Bueno, un besito, Jessica, gracias, de verdad Gracias, saludos Gracias Beli Dime, Toña Eh, sonríe, que hay mucha gente que ha querido ayudarte Todas esas personas te las vamos a dar en una lista, ¿vale? Sonríe Yo le doy las gracias a todos los que han colaborado Y respecto a ti, que eres la que hace el programa El programa, no te voy a dar la razón El programa lo hacen todas las personas que han llamado para ayudar Un beso muy grande, Beli Gracias, Isabel, gracias Gracias, Enrique Bueno, mañana más Parada, muchísimas gracias por los dulces que yo, por supuesto, no he probado Gracias a los seis expertos Por estar aquí, por regalarnos su tiempo Que tu mamá se ponga buena Sí, está buena Y nosotros mañana volveremos a estar aquí a partir de las diez y media O necesitamos al otro lado, porque si no, esto no se puede hacer Entonces, hasta mañana, muchas gracias ¡Seguir aquí en Canal Azul, por favor!